El Triángulo de las Bermudas No comprendo cómo, de 23 personas, no salga nada a flote, ni siquiera un salvavidas Todo lo que queda son preguntas perturbadoras Los que lograron escapar están abrumados por recuerdos que pocos creen Experimenté una distorsión espaciotemporal Y nadie puede explicar Fueron como 10 minutos en que la brújula solo giraba Me asusté mucho, de pronto todo se oscureció Enseguida morir Se han propuesto varias teorías Anomalías geomagnéticas Encuentros con ovnis Debió brillar allí unos dos o tres minutos Girando en el cielo Conspiraciones gubernamentales Creo que los militares saben mucho más sobre las anomalías que ocurren aquí Que lo que ellos admiten ¿Reside la verdad en una secreta base naval submarina? ¿O en un mensaje misterioso de alguien supuestamente muerto? El telegrama decía Les han informado mal Estoy con vida Analizaremos todos los aspectos del triángulo En una exploración exhaustiva y sin precedentes de la misteriosa trampa mortal Seguiremos los pasos de una fatal misión militar por el corazón del triángulo de las Bermudas Cuando seis aviones y 27 hombres desaparecieron en un solo día 60 años después todavía no pueden decir lo que ocurrió Iremos en una expedición submarina Para encontrar uno de los aviones que nadie Ni siquiera la marina Ha intentado recuperar Usaremos tecnología de la NASA Para investigar una ciénaga Que podría tragarse aviones enteros Allí podrían desaparecer cinco aviones Y rastrearemos una extraña conexión entre el triángulo Y la Atlántida La ciudad perdida La gente pasa repentinamente por esos portales Y luego vive en otra dimensión En el proceso Veremos directamente algunas de las reacciones extrañas del triángulo Tenemos una brújula magnética normal Y una brújula de fluctuación Y ninguna de las dos está cooperando Un viaje para descubrir un misterio mortal En que aviones, barcos, personas y la razón Simplemente desaparecen El triángulo de las Bermudas Nuevos secretos asombrosos Envuelto en misterio hace mucho tiempo El triángulo de las Bermudas guarda sus secretos En un abrazo acuoso, fuerte y mortal Entrometidos y aventureros Bien, vamos a ver Entran aquí Bajo propia responsabilidad Pero, en un esfuerzo sin precedentes Hemos reunido las mejores mentes Y la tecnología más moderna Para desafiar al triángulo Y resolver uno de sus enigmas más desconcertantes Es una posible ubicación Es posible Hola, soy Lester Holt El intento del canal Sci-Fi Por descubrir la verdad del triángulo de las Bermudas Comienza con uno de los mayores misterios Sin resolver de la historia de Estados Unidos El 5 de diciembre de 1945 Terminada la Guerra Mundial Y muy cerca de la Navidad 27 militares desaparecieron totalmente Sin dejar rastros El elemento esencial de la historia Cinco aviones lanzatorpedos Navy Avenger Los aparatos que habían probado ser letales Contra los japoneses En la campaña del Pacífico Pero ese día Los aviones tenían una misión pacífica Un vuelo de entrenamiento rutinario Que los haría pasar sobre una parte De lo que hoy se llama El Triángulo de las Bermudas Lamentablemente Ni esos aviones Ni otro que se envió en su busca Lograron regresar En transmisiones radiales esporádicas Recibidas antes de que los aviones desaparecieran El líder del escuadrón Dijo que sus brújulas Se habían vuelto locas 60 años después Este Navy Avenger Idéntico a los que se perdieron Seguirá la misma ruta Para ver si ocurre algo Fuera de lo corriente Ya es suficiente El piloto Rick Seyfried Intentará volar esa ruta En la misma forma que en 1945 Usando una brújula Y simplemente mirando por la ventana En busca de hitos terrestres Y el sol Depender del tipo de navegación Que se usaba en esa época Y hacer otra vez la misma ruta Es todo un desafío Ya en la época de Colón Los marineros notaron Extrañas anomalías En estas aguas En tres ocasiones En tres ocasiones Se experimentaron una variación Inexplicable de la brújula Jean Quisar Historiador del Triángulo En la víspera del descubrimiento Del nuevo mundo Vieron una luz En el horizonte Que se alzó Levitó Y luego desapareció Más de un hombre La vio a bordo De dos barcos Según Quisar Aquellos que han visto Cosas extrañas Y han sobrevivido Para contar lo que les sucedió Son los que tienen suerte Creo que en los años 80 Desaparecieron unos 35 aviones Y nadie lo supo No se informó en los medios Pero el 5 de diciembre De 1945 La desaparición inexplicable De cinco aviones Conocidos colectivamente Como el vuelo 19 Y luego de otro avión Llamado Martin Mariner Que fue en su busca Se convirtió En una gran noticia Hasta hoy Sigue siendo Uno de los mayores misterios Del Triángulo de las Bermudas 60 años después Nadie puede decir Lo que les pasó ¿Cómo pueden desaparecer En una noche Cinco aviones Y luego otro avión De rescate Sin que se encontrara Ningún rastro Ni siquiera actualmente A pesar de los mapas Y las cámaras Que hay ahora Pueden descifrarlo Así comenzó el enigma Del Triángulo de las Bermudas El término Triángulo de las Bermudas Fue acuñado en 1964 Por el escritor Vincent Gaddis Desde entonces Se le ha llamado De muchas formas Incluyendo El Triángulo del Diablo Y el Triángulo de la Muerte Gaddis Definió el triángulo Como la zona Entre la costa de Florida Puerto Rico Y Bermuda Pero ahora Los historiadores Dicen que los fenómenos Tipo Triángulo Ocurren en una zona Mucho más amplia Que cubre Un millón Quinientas mil Millas cuadradas Y comprende Toda la costa este De Florida Eso es mucho mar Pero nuestro Extraordinario Equipo de científicos Se dirige Al centro del Triángulo En busca de un lugar Muy específico Y un avión Muy específico Esas son las últimas Coordenadas Que se recibieron Cuando el Mariner Supuestamente explotó Y se precipitó En el océano Por primera vez En la historia Nuestro equipo Encabezado por David Bright Conocido arqueólogo Náutico Recorrerá el suelo Oceánico En busca de los restos Del avión de rescate Que el 5 de diciembre De 1945 Desapareció Sin dejar rastros Este es el Flying Boat Que desapareció Misteriosamente Con una tripulación De 13 hombres De los radares De la Marina Solo 20 minutos Después de despegar En el mismo momento En que el avión Desapareció Del radar De la Marina Un buque petrolero Que estaba en esa zona Informó sobre una bola De fuego En el cielo En la costa Testigos reportaron Un extraño brillo Verdoso En alta mar 90 minutos Después de ver La explosión El petrolero Gaines Mill Informó haber encontrado Una película aceitosa En el agua Pero sin restos Ni sobrevivientes Explotó el Martin Mariner En el aire En forma espontánea En ese caso ¿Dónde estaban Los restos? ¿O alguna distorsión Espacio-temporal Se lo tragó En su totalidad? ¿Y qué hay Del vuelo 19 Los 5 Avengers Que desaparecieron Un poco antes Esa misma noche? En la película Encuentros cercanos Del tercer tipo De Steven Spielberg La tripulación Del vuelo 19 Regresa a la Tierra A bordo De una nave alienígena ¿Es solo fantasía Hollywoodense? Teniente Bienvenido a casa Allí pasan cosas Que realmente No conocemos Y no tengo respuestas Pero David White Sabe un par de cosas Sobre el vuelo desaparecido Que se ha convertido En la esencia Del enigma Del triángulo De las Bermudas En 1945 White era instructor De vuelo En la estación aérea De la Marina En Fort Lauderdale 20 TNS Sobre volando A menudo volaba La misma ruta De entrenamiento Con el mismo tipo De avión Avenger Que desapareció Esos vuelos Salían todos los días Era uno de los Tres o cuatro vuelos De entrenamiento Que teníamos Era algo bastante simple Sin problemas Es una sencilla Ruta de tres puntos Los aviones salen De Fort Lauderdale Llevan a cabo Una prueba de bombardeo En un viejo naufragio En las afueras De Hans and Chicken Shoals En las Bahamas Y siguen hacia el este En el Cayo Great Stirrup Los pilotos deben girar Hacia el noroeste Cruzar la isla De Gran Bahama Y luego regresar a casa Después de pasar El Cayo Great Sail Si todo sale bien El vuelo demora Unas dos horas Treinta minutos Todos tenían sus salas Y esta base Era lo que se llamaba Una base de entrenamiento Y operaciones Donde los pilotos Recibían Los últimos entrenamientos De vuelo Antes de terminar E ingresar a la flota Pero algo resultó Terriblemente mal En el vuelo 19 A los 90 minutos De iniciado el vuelo Charles Taylor El instructor de vuelo Cree que no está Donde debe estar Sería muy extraño Que un piloto Con tanto entrenamiento Se perdiera en un vuelo A las Bahamas No recuerdo Que nunca antes Una cosa así Haya sucedido Según la transcripción oficial Taylor informó por radio Que su brújula No funcionaba Y que creía Que había dirigido El vuelo 19 Fuera de curso No sé dónde estamos Creo que nos perdimos Revisa tu brújula Lo que no está claro Es si la brújula De los otros pilotos Indicaba lo mismo ¿Por qué los otros Cuatro pilotos No le dijeron Que sí estaban en curso? ¿Por qué simplemente Lo siguieron? Ese es el misterio Un misterio aún mayor Es por qué nadie Podía ver el vuelo 19 En el radar Sea como fuere La voz de Taylor Se oye a través De la estática De las transmisiones Radiales intermitentes Y es obvio Que está perdido Estoy en los callos Pero no sé En qué parte Y no sé Cómo llegará Fort Lutterdale A las 4.26 pm La hora en que Debía estar aterrizando El vuelo 19 Está en serios problemas Con sólo una hora Más de luz diurna Y dos horas De combustible Hay desacuerdo Entre los pilotos Sobre qué dirección Tomar Si fuéramos al oeste Llegaríamos a casa Taylor cree que está en los callos Y quiere dirigirse al noroeste Donde piensa que está La península de Florida Pero uno de sus pilotos El capitán de marina Edward Powers Que en realidad Tiene un rango mayor Que Taylor Cree que los aviones Están donde deben estar En las Bahamas Powers Quiere ir al oeste Al parecer en ese momento Hubo un desacuerdo Entre Powers y Taylor Pocos minutos después Fueron al este Y oímos Cómo Taylor Se quejaba De que no fueron Lo bastante al este Es posible que Powers Por su propia iniciativa Los hiciera girar al oeste Y asumiera el mando del vuelo A las 5.19 pm Con la luz del día Debilitándose Y sin tener tierra A la vista Se escucha a Taylor Indicando al vuelo 19 Que se prepare Para amarizar Cuando el primer hombre Llegue a los 35 litros De combustible Aterrizaremos todos juntos En el agua ¿Lo tienen claro? A las 7.04 pm Los cielos sobre el Atlántico Están totalmente negros Y se acerca Un frente de mal tiempo Al final Se escucha a Joseph Bossy Otro piloto del vuelo 19 Es muy breve Y apenas audible Fox para 3 Fox para 3 Fox para 3 A Fox para 2 8 Es lo último Que se escucha Del vuelo 19 A la mañana siguiente Muy temprano David White Participa en la mayor Operación de rescate Por aire y por mar De la historia De la Marina No solo se ha perdido Un escuadrón De bombarderos torpederos Con sus tripulaciones Sino que increíblemente También se perdió Un avión de rescate Muy grande Que salió en busca De los bombarderos El último avión El de rescate Llevaba 13 tripulantes Nos sorprendió mucho No encontrar ningún rastro Ni restos de ninguna especie Ciertamente esperábamos Encontrar a alguien En el agua Cada tripulante Llevaba un salvavidas Y en cada avión Había un bote Para 3 hombres Después de 4 días La búsqueda se suspende Y 27 marinos Son registrados Oficialmente Como perdidos En el mar Pero ¿Lo están? Tres semanas Después de la suspensión De la búsqueda La familia De uno De los tripulantes Recibe un misterioso Telegrama Que solo profundiza El enigma Un misterio Que nosotros Esperamos resolver Aquí ¿El objetivo Se vería Como una mancha oscura? Por lo general Tiene un lado brillante Y luego Una sombra oscura Detrás Los motores Eran muy Muy pesados Eran dos Hermosos Y grandes motores Pratt y Whitney Se habrían hundido Como piedras Muchos aventureros Han intentado Encontrar los Avengers Pero no lo han logrado Nuestra búsqueda Explorará Nuevos territorios Lo tengo aquí Pero antes de eso Comenzaremos Una nueva búsqueda Una expedición Que nunca antes Ha sido emprendida Para buscar El avión de rescate Perdido El Martin Mariner Les pareció Que tenían Las coordenadas Bien En realidad Estaban muy bien Establecidas Si nuestros científicos Y buzos Logran encontrar Un pequeño fragmento Incluso un rastro Del Mariner Donde la Marina Dice que está Entonces Tal vez tengamos La llave De un misterio Que ya tiene 60 años A medida que el sol Se pone En el Triángulo De las Bermudas En un agradable Atardecer De diciembre De 1945 Un total De 27 soldados De Estados Unidos Están a punto De desaparecer Cinco aviones En alguna parte Debe haber Una explicación Para algo Como esto En su libro Sobre el vuelo 19 Que aún no ha sido Publicado Gian Quizar Ofrece una nueva Evidencia En apoyo De su teoría De que el escuadrón Perdido No se estrelló En el océano Como dice la Marina Sino que en cambio Aterrizó En una gran ciénaga En Georgia Creo que hay un solo lugar Al que habrían podido llegar El viento soplaba Del suroeste Si giraban Hacia el suroeste Habrían llegado Al corazón De la ciénaga De Oki Finoki Para probar La teoría De Quizar De que los cinco Avengers En realidad Aterrizaron En la ciénaga De Oki Finoki En Georgia Utilizaremos Por primera vez Los recursos De la NASA Para buscar El escuadrón perdido Allí está Parece Una zanja De Siete metros De largo Son un equipo Inigualado De científicos Oceanógrafos Y buzos De profundidades Estamos recorriendo El suelo oceánico Donde testigos A bordo Del petrolero Gaines Mill Dicen que vieron Una bola de fuego En el cielo En el mismo momento En que el Mariner Desapareció De los radares De la Marina El avión Está hecho De Partes de aluminio ¿Se puede ver? Bueno Se verá en el sonar Pero no en la pantalla La imagen que tenemos Es como de siete metros De largo Como de este ancho Y sobresale Más o menos así Tanto de la superficie Si tenemos éxito Podremos De una vez por todas Contestar la pregunta Sobre qué le pasó A esos aviones Si no Otra vez Nos quedaremos Pensando En el extraordinario Destino De los hombres Que los pilotaron ¿Será posible Como dicen algunos Que el triángulo De las Bermudas Se encuentre En una encrucijada Cósmica Donde no se aplican Las reglas usuales Del tiempo Y el espacio? ¿Podría ser Que restos Sumergidos De una civilización Avanzada Todavía influyan En esta enorme Región oceánica? Miren los rostros De los desaparecidos Imagínenlos Como una vez fueron De carne y hueso Vivos como usted y yo ¿Dónde están ahora? Aunque han pasado 60 años Todos dejaron Seres queridos Que recuerdan El día Que desaparecieron Como si fuera ayer Era uno de los Más altos De la familia Era Era delgado Y muy elegante Y Todas las chicas Estaban locas Por él Y Donald Arsenal De 22 años Estaba igual de loco Por las chicas Prácticamente Todas las cartas Que enviaba A su casa En Lafayette Luisiana Tenían fotos De él Con chicas jóvenes En la tarde Del 5 de diciembre De 1945 Su hermana mayor Aline Que también estaba En la marina Pero estacionada En Washington Se sentó A escribirle Una carta Querido Donald He extrañado mucho Lo que Aline No sabe Es que En ese mismo momento Su hermano Donald Estacionado en Florida Como encargado Del radar Del Martin Mariner Está a punto De entrar En los libros De historia El Mariner Con Donald Arsenal Y otros 12 Tripulantes Se dirige Hacia el este En una misión De rescate Van en busca De los 5 Avengers Que se presume Han caído En alguna parte De lo que ahora Se conoce Como el Triángulo De las Permudas Nunca Se vuelve A saber De ellos Recuerdo Cuando Papá Recibió El telegrama Todos Reaccionamos Muy mal Porque Estábamos Esperando Que viniera A casa Durante 4 días La marina Recorrió La superficie Del océano Con barcos Y aviones En busca De alguna señal Del Mariner De Donald Arsenal O los 5 Avengers Desaparecidos Escuchamos En las noticias De que esa era La mayor misión De rescate Desde que la llevaron A cabo Para Amelia Earhart Pero la marina No encontró nada Ni un salvavidas Ni un bote Ni siquiera Una taza de papel Se supone Que algo Tal vez un fumador Descuidado En un avión Lleno de gas Hizo que el mariner Explotara Pero entonces ¿Por qué no se encontraron Restos? Sin restos De ninguna clase ¿Cómo se puede Estar seguro? Fue aquí En esta extensión Vacía del océano A 40 kilómetros De la costa de Florida Que el Gaines Mill Informó esa noche Haber visto Una mancha de aceite Después de ver El destello En el cielo Anotaron las coordenadas Y allí es donde Comenzaremos Nuestra búsqueda Del mariner Desaparecido Nuestra expedición Será la primera En buscar pistas Bajo el agua Para saber Lo que pasó Con el mariner Tienes que ir Al suroeste Rick Nuestro líder Es David Bright Eso nos llevará A la primera línea Marcada Un científico Que cree que lo que sube Tiene que bajar Eran dos Grandes y hermosos motores Pratt y Whitney Se habrían hundido Como piedras Al pasar Un escáner Sonar de arrastre Y un magnetómetro Sobre el suelo Oceánico A casi 30 metros De profundidad En un patrón Cuidadosamente calibrado Y siguiendo las últimas Coordinadas del mariner Nuestro equipo confía En encontrar un trozo De historia perdido Hace tiempo Si hay algo allí Lo encontraremos Tenemos el magnetómetro Que mide el campo magnético Y que nos indicará Cualquier cosa hecha De hierro O de acero Pero a juzgar Por otros casos Semejantes No será fácil Localizar el mariner Algunos calculan Que aquí han desaparecido Unos mil barcos Y aviones Junto con ocho mil víctimas Sin dejar rastros Entre ellas La tripulación Del USS Cyclops En 1918 Simplemente desaparecieron 309 hombres Y no hubo evidencia De algún motino De que muchos marineros Aparecieran En otros lugares El carguero Marine Salford Queen En 1963 Y el Silvia Osa En 1976 Sea lo que sea Lo que le pasó A sus barcos Fue increíblemente Destructor Los destruyó Sin dejar sobrevivientes En 1980 El carguero Poet También desapareció Sin dejar rastros Un barco De 170 metros Que no llevaba Nada más peligroso Que mucho maíz Y desapareció Al norte de Bermuda Sin dejar señal De socorro Algunos Desechan Estas desapariciones Como probables Errores humanos En una época En que no existían Equipos satelitales De alta tecnología Pero el hecho Es que en el triángulo Las naves Desaparecen Con una frecuencia Perturbadora Sin advertencia Y sin dejar rastros Todavía desaparecen Botes pequeños 12 a 20 por año Entre los años 2000 y 2001 Desaparecieron Dos barcos gemelos En el Caribe La guardia costera De Estados Unidos En Miami Está consciente De los peligros De este vasto Océano abierto Que constituye El Triángulo De las Bermudas Solo la estación De Miami Es responsable Del 20% De las misiones De búsqueda Y rescate De todo el país La guardia costera No acepta No acepta el mito Del Triángulo De las Bermudas El océano Es un medio ambiente Peligroso Si se comete un error Se paga por ello Hay un sinnúmero De factores Que contribuyen A la pérdida De embarcaciones Y aviones Aquí Y en cualquier parte De los océanos Pero según Historiadores Como Quisar El error humano No puede explicar Todas las extrañas Desapariciones Ocurridas En el Triángulo La región Y el enigma Son reales Desaparecen Muchos barcos Y aviones En algunos casos Desaparecen Por razones Muy poco usuales En 1978 Un pequeño avión Charter Que volaba De Fort Lauderdale A la Habana Desaparece A del Rabar En 1954 Desaparece Un vuelo especial De la marina Que llevaba 44 pasajeros Y la tripulación A las Azores En la declaración De carga Aparecen 11 chalecos Salvavidas Y 5 botes De goma A bordo El equipaje Nunca se encontró Eso ocurre Con Bastante Frecuencia Incluso Charles Lindberg Pasó por una Situación de peligro En el Triángulo En 1928 Un año después De cruzar Solo el Atlántico Lindberg Emprendió Un vuelo nocturno De la Habana A St. Louis Según artículos Publicados al respecto En algún lugar Sobre los estrechos De Florida La brújula De Lindberg Comenzó a girar Para todos lados Y al amanecer Su avión Ya se ha desviado Mucho de su curso Y va mar afuera En la superficie Del océano Nuestra expedición Tiene la primera muestra De lo traicionero Que es el Triángulo Estamos cerca Mientras tratamos Mientras tratamos De poner a nuestros Busos en posición Sobre un objetivo Prometedor El capitán Eric Smith Ve algo que nunca Ha visto En todos sus años De mar Tenemos una brújula Magnética normal Y una brújula De fluctuación Y ninguna De las dos Está cooperando En este momento ¿Ha escuchado Que haya ocurrido antes? No, nunca ¿Podría ser Una brújula errática La causa De lo que le pasó Al vuelo 19 En 1945? Para averiguarlo Enviaremos Un Avenger De la Marina Uno de los pocos Que aún están En condiciones De volar Para que siga La misma ruta Del vuelo 19 Por el Triángulo De las Bermudas A todos Nos enseñan A creer En los instrumentos La brújula Es un instrumento Muy confiable Rick Seyfried Es un experimentado Piloto De United Airlines Que ha volado Por todo el mundo En aviones 747 Pero también Vuela este Avenger TBM Para el Museo De Guerra De Tri-State En Ohio Vamos a tratar De reproducir El vuelo Lo mejor posible Sin usar Navegación moderna Calcularemos a ojo Tal como Lo hacían En esa época ¿Todo está asegurado? No hay nada Que esté suelto No hay ninguna Filtración En la parte De atrás del vuelo Siegfried Conoce bien La historia Y la leyenda A la que se enfrenta Definitivamente Creo que hay Que hay Algo que es inexplicable En ese momento En ese lugar William Kittinger Fue testigo De uno de los actos De desaparición Más extraños Del Triángulo Estaba trabajando En el control De tráfico aéreo En St. Thomas Cuando un avión Navajo De dos motores Que se acercaba Al aeropuerto Simplemente Desapareció Cuando estableció Contacto A unos cuatro kilómetros De la pista Le pedí Que me mostrara Su luz de aterrizaje Tuve Contacto visual Con el avión Cuando lo hizo Luego fijé Mi atención Un momento En otro avión Que despegaba Y cuando quise Contactar otra vez Al navajo Para que aterrizara No Obtuve Ninguna respuesta La luz de aterrizaje Ya no estaba Y el avión Ya no aparecía En el radar Kittinger Pensó que el avión Había caído En las aguas Poco profundas Justo fuera Del aeropuerto Y avisó De inmediato A la guardia costera No encontraron nada No había ninguna Información Sobre un avión Caído Solo Solo Desapareció Nuestro equipo De científicos Cree que tendrá Mejor suerte Para localizar Al mariner Este es un objetivo Posible Horas de arrastrar Los sensores Sobre el fondo Ha probado una cosa El suelo oceánico Parece un paisaje lunar Es liso y duro Aquí abajo Cualquier cosa hecha Por el hombre Debe resaltar Estamos sobre El objetivo 2 Que identificaron Y Creemos que es una parte Protuberante Tal vez una parte Del ala O una pieza de metal Del avión Que sobresale O algo por el estilo El misterio Más desconcertante Y convincente Del triángulo De las fermudas Ha sido la desaparición Del vuelo 19 Cinco avengers De la marina Despegaron De la costa De Florida En un vuelo Rutinario De entrenamiento Y nunca regresaron El aceite Tiende a juntarse En los cilindros De abajo Así que debemos Asegurarnos De que no haya Bloqueo hidráulico El piloto Rick Siegfried Se prepara Para volar Por la misma ruta Que el vuelo 19 Planeaba tomar Ese día Es solo una parte De nuestra búsqueda De respuestas Sobre lo que pasó En diciembre De 1945 Tal vez podamos Comprender Cómo pudieron Perder la noción Del tiempo O tal vez La noción De su posición En un Avenger De la segunda guerra mundial Idéntico a los aviones Desaparecidos Siegfried Seguirá el mismo curso Que los pilotos Tomaron hace 60 años Usando una brújula El sol E hitos terrestres Sistema bien Aceite bien Radio encendida Nuestro plan Es despegar Desde Fort Lauderdale Volar 180 kilómetros Hacia el este Antes de girar Hacia el norte En el Cayo Grace Tirep Después de volar 117 kilómetros Giraremos al suroeste A partir del Cayo Grace Ale Y luego regresaremos 193 kilómetros Hasta Fort Lauderdale ¿Estamos listos? Ahí vamos La estación aérea naval De donde despegó El vuelo 19 Es actualmente El aeropuerto internacional Hollywood Lauderdale Al igual que los 5 aviones Que desaparecieron En 1945 Despegamos con cielos Mayormente claros Un día glorioso Buena visibilidad Y pocas nubes Frente a nosotros Siguiendo la ruta Del vuelo 19 Nos dirigimos A Hens and Chicken Shoals Los bajíos Deberían estar A este lado Del faro Más al sur Encontramos Los bajíos Son esas rocas Que salen del agua Allí están Los bajíos Pero no veo El naufragio Tal vez esté Un poco más al sur Pero no hay señales Del viejo naufragio Donde el vuelo 19 Hizo su entrenamiento De bombardeo Para mantenernos En el mismo horario Volamos unos 15 minutos Por los bajíos Antes de continuar Hacia el este ¿Por qué no nos dirigimos Al Cayo Little Stirrup? En el agua Nuestros expertos Han pasado días Recorriendo en forma sistemática Esta parte del océano En busca de algunos restos Del Martin Mariner Que desapareció Mientras buscaba Al vuelo 19 Aquí es donde La Marina dice Que el Mariner Desapareció De las pantallas Del radar Y también donde Un petrolero Informó sobre El hallazgo De una mancha De aceite ¡Lánzalo! Toda nuestra investigación Y nuestras conjeturas Se reducen a esto Hacer bajar A los buzos En este punto Una de nuestras naves La Seat Dog Diver Encontró algo Es grande Es metálico Y está a una profundidad De casi 30 metros Está bien así Podría ser parte Del Martin Mariner Que desapareció Hace 60 años Y que inició La leyenda Del Triángulo De las Bermudas Andrew Driver Un antiguo miembro De las fuerzas especiales Británicas Está por averiguarlo Sin saber Lo que le espera Al final de la cuerda Andrew comienza A bajar lentamente Luchando contra Una fuerte corriente Como a los 15 metros A medio camino La visibilidad Es de unos 5 metros No es ideal Pero es lo bastante buena Como para encontrar Un buen trozo Del avión Si está allí De pronto A los 20 metros La temperatura Del agua baja Y la visibilidad Se reduce a la mitad Andrew Se ha topado Con un termoclima Una capa de agua fría Y grueso plankton Que hará mucho más difícil Encontrar lo que buscamos Andrew Sigue descendiendo Pero no se da cuenta De que ha llegado Al suelo oceánico Hasta que se topa con él Usando una cuerda Para medir la distancia Desde el lugar Donde cayeron Los pesos Que se lanzaron antes Andrew comienza A nadar en círculos Cada vez más grandes Hasta que gradualmente Logra distinguir una silueta Algo que parece Hecho por el hombre ¿Son los restos Que hemos estado buscando? ¿O son los restos De otra desaparición más En el triángulo De las bermudas? Debajo de esta brillante superficie Hay un cementerio Lleno de esqueletos De naves sin nombre Sus muertes Continúan siendo un misterio Localizar los restos De barcos y aviones Ya no debería ser tan difícil Porque hay muchos aparatos De alta tecnología disponibles El océano ya no es tan grande Considerando lo que puede hacer La electrónica Pero por razones desconocidas Rara vez se encuentra Evidencia en el triángulo Tiene que ser algo específico Del lugar En otras partes No ocurre con tanta amplitud Siempre que desaparecen No hay rastros Es extraño En caso de choques O explosiones La falta de restos Podría deberse A la corriente del golfo Que cruza el triángulo Es una de las corrientes Más rápidas del mundo Una super autopista Del océano Eso quiere decir Que los restos Pueden trasladarse rápidamente Pero cosas pesadas Como motores de aviones Enormes barcos Y grandes embarcaciones De recreo Deberían seguir allí La desaparición De una embarcación Es algo aún más misterioso Pero no tenemos Mucha información Porque la guardia costera No investiga La desaparición De naves de recreación Partes del triángulo Son increíblemente profundas Al norte de Puerto Rico Está la fosa de Puerto Rico Aquí La profundidad Alcanza más de 9000 metros El punto más profundo De todo el océano Atlántico Justo frente a la isla Andros En las Bahamas Se encuentra lo que se llama La lengua del océano La profundidad del agua Cambia de pronto De ser solo Unos cientos de metros A miles de metros Esta caída profunda Es un cambio drástico Comparado con el resto Del banco de las Bahamas Que es extremadamente Poco profundo Esto crea un patrón Muy particular En el clima Y en las olas En esta suerte De zona limitada Que es casi como un cañón Los patrones del agua Y las condiciones De las olas Son Bastante Extraños Hans Graeber Es un oceanógrafo De la Universidad de Miami Que se especializa En olas gigantes Las olas gigantes Son olas enormes Que desafían El patrón De las olas De la superficie En un determinado momento Pueden ser peligrosas Y alcanzar Hasta 36 metros De altura Graeber cree Que las olas gigantes Pueden ser la causa De muchas desapariciones De barcos A menudo vienen Sin Previo aviso Aparecen De pronto Pueden romper Totalmente El casco De un barco Y a veces Pueden quebrar Un barco En dos O incluso En algunos casos Empujarlo Debajo del agua Si hay alguien En la cubierta No creo que haya Muchas esperanzas De encontrar A esa persona Nuevamente En la primavera De 2005 Los pasajeros Del Norwegian Dawn Un enorme crucero Que viajaba De las Bahamas A Nueva York Experimentaron El terror De una ola gigante De la nada Una ola De 21 metros Golpeó el barco Hubo pasajeros heridos Ventanas rotas Y 62 cabinas inundadas Uno de los peligros inesperados Del triángulo Son las olas gigantes Condiciones climáticas Las peligrosamente engañosas Es otro Pueden cambiar Muy rápidamente Incluso en una hora En especial En el verano De pronto Pueden haber Tormentas eléctricas O borrascas En esta región Hay un promedio De 5 huracanes Al año También hay Trombas de agua Como esta Que está En el agua Detrás de esas casas En el sur De Florida Que pueden surgir De la nada Estos tornados Sobre el agua Pueden succionar Y escupir Lo que encuentren En su camino El clima Y las aguas Traicioneras Del triángulo Pueden poner en peligro Las embarcaciones Pero no explican Todas las desapariciones O responden El desconcertante Misterio De por qué tantas Como el Mariner Desaparecen Sin dejar rastros Todo lo que cae Desde la superficie Del océano Encuentra Encuentra una nueva vida En el fondo del mar El objeto Que se veía Como una sombra Tan prometedora En la pantalla Del sonar Se ve muy diferente De cerca Lleno de coral Y vida marina El objeto Que Andrew Driver Ha encontrado Tiene un ancho De 1 metro 20 Y un largo De 2 metros 40 centímetros Y se alza A unos 40 centímetros Sobre el suelo oceánico Parece ser hecho Por el hombre Pero ¿Qué es? Tratando de liberarlo Del tiempo Andrew busca algo Que sea reconocible En este fragmento De otra época En la débil luz De las profundidades Espera encontrar Un número de serie Un emblema O sello Cualquier cosa Que pueda revelar Su origen Después de examinar El objeto Durante 20 minutos Andrew Regresa a la superficie Con noticias Que el equipo Está ansioso Por escuchar ¿Han encontrado Por fin El mariner Desaparecido? El mar está en calma En el límite Del triángulo De las Bermudas Por primera vez Desde que se perdió Hace 60 años Nuestro equipo Cree que puede Haber encontrado Una conexión tangible Con el mariner Desaparecido Pero después De pasar 20 minutos Examinando Una reliquia perdida Nuestro buzo Andrew Driver Regresa a la superficie Con más preguntas Que respuestas ¿Qué parece? No hay nada Que te indique Que es un avión Pero Después de 60 años O algo así Le han crecido Toda clase de cosas Encima ¿Lograste quitar algo? Sí Le quitamos algo Y escarbamos Con un destornillador Pero no quisimos Dañar mucho Los corales Y otras criaturas Solo para ver Si encontrábamos Algo que fuera Obviamente Humano O metálico Pero no vimos nada Después de otra Zambullida Y nuevas conversaciones Se decidió Se decidió Que fuera lo que fuera El fragmento Estaba demasiado Deteriorado Como para ser Identificado Positivamente Ahora Con muchas millas De océano Aún por revisar David Bright El líder De la expedición Decide seguir adelante Seguro de que pronto Encontrará el lugar Con los restos Que está buscando Pero los que han estado En situaciones peligrosas En el Triángulo De las Bermudas Acababa de anochecer Cuando comenzó Su experiencia Transformadora Estábamos como A unos 25 kilómetros De la costa Yo estaba mirando El cielo Y todos los aviones Que iban hacia Miami Miré una luz En particular Vi que cruzaba El cielo Y luego se detenía Lo que sucedió Después fue Que la nube Y la luz Se convirtieron Lentamente En una niebla Que giraba Y comenzó A hacerlo Muy despacio Yo Estaba Totalmente Asombrado Era algo Que nunca Antes había visto Se quedó allí Brillando Unos dos Dos o tres minutos Girando Pero fue como Si esa luz Llegara A una posición Predeterminada Y la nube Que se formó Debajo de ella Era casi como Una puerta Después la luz Pasó por esa puerta O pasaje Luego Las cosas Se pusieron Aún peor El único motor De la nave El que estaban usando Para cruzar La corriente del golfo Comenzó a fallar Cuando vimos La luz Y terminó De disiparse Tuvimos problemas Con el motor Sin motor Vance y Girdon Tuvieron que regresar Navegando a Florida En medio de la noche Estaban estremecidos Por lo que vieron Acechando en el cielo Sobre el triángulo Y aliviados De haber escapado Dije una pequeña oración Realmente fue algo Muy impresionante De ver Quería que Dios Me perdonara Una vez más Fue un ovni Hace siglos Que se sabe De informes Sobre luces extrañas En este lugar ¿Recuerdan las luces Que vio Colón La víspera Del descubrimiento Del nuevo mundo? ¿Es posible Que visitantes De otra galaxia Vinieran al triángulo Incluso entonces? Vi algo muy parecido En otra ocasión El piloto Bruce Gernon Tuvo una experiencia Con un ovni Mientras volaba su avión Por las costas de Florida Tenía La forma de un platillo Era enorme Y realmente Brillaba mucho De pronto Se dirigió Directo a nosotros A una velocidad Asombrosa Yo creí Que íbamos a chocar Yo estaba diciendo Mi última oración Mientras giraba A la izquierda Lo más rápido Que podía hacerlo Luego Cuando miré hacia atrás Después de girar Ya no estaba Uno de los atisbos Más perturbadores De ovnis Ocurrió justo En las afueras De la costa De Puerto Rico En 1980 En tierra Recibieron la señal De un piloto Vamos desde Santo Domingo A San Juan Internacional Pero encontramos Un objeto extraño Que nos ha hecho Cambiar de curso Tres veces En este momento Está justo Frente a nosotros A la una Se llamaba José Maldonado Torres Habló de un objeto Extraño Que acosaba A su avión Y que lo hizo Cambiar tres veces De rumbo Y pedía socorro Es obvio Que estaba Bastante desesperado Desapareció Después de su Última comunicación Unos minutos Después Aparece otro Punto en la pantalla Que iba En otra dirección Sin transpondedor De ningún tipo Y que luego También desapareció En la pantalla ¿Tienen los ovnis Algo que ver Con las desapariciones Que ocurren aquí? Ese es solo uno De los muchos misterios Del triángulo Después de tres largos días En el agua Nuestros expertos No han encontrado Nada definitivo En la búsqueda Están interrumpidos No hay luz Ni radio Como el generador No funciona Las poderosas bombas De achique Que mantienen a flote La vieja embarcación No sirven de nada En pocas palabras El Ketiland Se está hundiendo No hay posibilidad De pedir ayuda Solo después De medianoche El capitán Eric Smith Y la tripulación Logran subir La enorme ancla En forma manual Y hacer partir El motor Hagan la prueba Después de dirigirnos Hacia el oeste Por más de dos horas La tripulación Puede usar un teléfono Celular Para pedir ayuda ¿Es posible Que sea más rápido? Temprano A la mañana siguiente Llega la caballería Con un nuevo generador Tomen la línea Del costado Así es más fácil Bien Lo tengo Después de pasar La noche Luchando Para mantener a flote Al Ketiland La agotada tripulación Comienza otro día Agradecida De haber evitado Convertirse En un misterio más Está bien Veo nuestro destino En nuestro intento Por seguir La misma ruta Del vuelo 19 Nos acercamos Al momento En que el teniente Taylor Comenzó a dudar Sobre lo que le decía Su brújula Comenzaremos El giro A la izquierda Vamos sobrevolando El callo Great Stirrup Y llevamos casi Una hora de vuelo Mantenemos el horario Previsto Procedemos hacia el norte Y todo se ve bien Y estable Doblamos hacia el noroeste Y nos dirigimos Al callo Great Sail El lugar que el vuelo 19 Nunca encontró En el camino El piloto Rick Siegfried Buscará la isla De Gran Bahama El hito terrestre Que el teniente Taylor Nunca vio Y observará La brújula Con atención ¿Cómo va la brújula? Brújula Totalmente estable ¿No le pasa nada Extraño a la brújula? No, nada Está muy estable ¿Pero permanecerá estable? ¿O nosotros También perderemos La dirección En el triángulo De las Bermudas? Parece que todos Los que pasan Algún tiempo En esta zona Tienen una historia Acerca de un mal funcionamiento Magnético O brújulas Que se vuelven locas ¿Recuerdan Cuando nuestro capitán Intentaba obtener Una información precisa De sus brújulas? Estoy consultando El GPS Y tengo una brújula Magnética normal Y una brújula De fluctuación Y ninguna de las dos Está cooperando Hay algo En la región Del triángulo Algo Respecto a su ubicación En el planeta Las condiciones climáticas La humedad Que puede causar Las descargas eléctricas Algo debajo del mar Pero ¿Qué podría ser? La ciencia No tiene una explicación Sobre los fenómenos Que le ocurren aquí A gente como Christa Brown Una instructora De buceo En Bimini En ocasiones Mi esposo y yo Hemos estado En una embarcación Con una brújula Y un GPS Y la lectura De ambos Ha sido muy diferente Un aparato Dice que vayas 25 grados Hacia una dirección Y el otro Que vayas 25 grados En la otra Hay alguna fuerza O alguna energía O algo en esa zona Que impide que ambos Se alineen William Kittinger El controlador De tráfico aéreo Que vio como Un avión desaparecía También ha experimentado Desviaciones electromagnéticas Como piloto Cuando salía de Gran Anagua Para llegar a Puerto Príncipe Me parece que Iba a una altura De 1800 metros Mi brújula Comenzó a girar Nunca había visto Una brújula Hacer algo así Duró aproximadamente Unos 5 O 10 minutos O algo así Kittinger Tenía una brújula Electrónica Que seguía funcionando Pero otros pilotos No tienen tanta suerte Los recuerdos De desviaciones magnéticas Todavía asustan A la piloto Carly Truntham Años después De un vuelo aterrador Una tarde Iba volando sola A Cayo Hueso Y esperaba Que el vuelo Fuera tranquilo Las nubes Estaban muy arriba Y pensé Que todo saldría Perfectamente Pero de pronto Fue como si una manta Cayera sobre mi avión Y quedé totalmente oscuras De repente Ya no estaba segura De lo que estaba haciendo El avión Perdí el control Los instrumentos De Carly Estaban totalmente erráticos No tenía horizonte Ni forma alguna De navegar Estaba en medio De lo que parecía Una gruesa niebla No sabía Si iba cabeza arriba O cabeza abajo O si iba al norte O al sur Pensé que iba a morir Logra nivelar las alas E intenta llamar Al control aéreo local Para pedir ayuda Pero incluso La radio Inexplicablemente Ha dejado de funcionar Traté de contactar La frecuencia radial Que me habían dado Antes de que eso pasara No había hablado Con ese controlador aéreo Así que intenté contactarlo Pero no tuve No tuve respuesta Finalmente Después de lo que le pareció Una eternidad Aparecen las luces De Miami Los instrumentos Los instrumentos Comienzan a funcionar Otra vez Y logra navegar Hacia casa ¿Quedó Carrie Truntham Envuelta en alguna clase De niebla extraña? Krista Brown La instructora de buceo En Bimini Dice que ella Ha visto una niebla Extraña Sobre el agua Nos habíamos adentrado Casi dos kilómetros En el mar Cuando una niebla Cubrió la nave Apareció de improviso Como una nube Y simplemente Nos rodeó por completo Fue muy desorientador Porque no sabíamos Hacia donde íbamos No podíamos ver Ningún hito terrestre La niebla Se crea sobre el agua Cuando esta está Más caliente que el aire Pero Krista Dice que las condiciones No eran esas Fue aterrador En serio Fue muy extraño ¿Tiene esa niebla Un componente Electromagnético? ¿Podrían las desviaciones Magnéticas Ser la clave Del misterio Del vuelo 19? ¿Podrá nuestro vuelo En el Avenger Darnos la respuesta? En el aire Sobre el extenso Triángulo de las Fermudas Seguimos recorriendo La ruta del funesto Vuelo 19 Hemos llegado A la hora y media De vuelo Donde lo inexplicable Comenzó a suceder Para los cinco Avengers De la Marina A las 3.40 pm Del 5 de diciembre De 1945 Los pilotos Esperaban ver La isla Gran Bahama Pero todo lo que vieron Fue el océano Estoy comenzando a ver tierra Y supongo que es Gran Bahama Es la única masa De tierra grande Por aquí Como a los 90 minutos De vuelo Sobrevolamos Gran Bahama No sé cómo alguien No pudo ver Gran Bahama Aunque solo hubiera estado Cerca del lugar crítico Este fue el momento En que el teniente Taylor Se da cuenta De que sus dos brújulas Actúan en forma errática Se confunde Sufre desorientación espacial O tal vez es víctima De algo más extraño El piloto Bruce Gernon Cree que él tiene la clave Del misterio del Triángulo De las Bermudas En 1974 Mientras volaba Desde la isla Andros En las Bahamas A Miami Tuvo una experiencia Tan extraña Que ha pasado 30 años Investigándola Después de recorrer Unos 90 kilómetros Entró en una extraña nube Lo extraño acerca de ella Fue que Parecía Provenir del océano mismo No tenía base O límite Para poder volar por debajo Así que tuve que penetrar En la nube Adentro era algo inquietante Estaba llena de electricidad Pero No había precipitaciones Luego Gernon dice que las nubes Formaron un túnel Perfectamente delineado Y que quedó atrapado Volando en su interior Se formaron unas líneas Extrañas Que giraban lentamente En forma contraria A las manecillas del reloj Entonces Me di cuenta De que los instrumentos Electrónicos No estaban funcionando bien Incluso La brújula magnética Rotaba lentamente Hacia la izquierda Nos contactamos con Miami Por radio Pero ellos No pudieron localizarnos En el radar Después de unos pocos Minutos aterradores Las líneas en espiral Del túnel Desaparecieron repentinamente Para su asombro Gernon se dio cuenta De que estaba sobrevolando Miami Beach Miré mi reloj Y me di cuenta De que solo llevaba 33 minutos de vuelo Una vez que entré En el túnel El tiempo Y el espacio Comenzaron a cambiar Experimenté Un cambio espacio temporal Me tomó solo 3 minutos Llegar Hasta Miami De modo que viajé 160 kilómetros En 3 minutos Después de años De investigación Gernon Llegó a la conclusión De que fue rodeado Por un fenómeno Que él llama Niebla electrónica La niebla electrónica Tiene la capacidad De fijarse En los barcos Y los aviones Gernon Dice que los pilotos Pueden encontrarse Repentinamente inmersos En esta niebla Que se adhiere a las naves Provocando una desorientación espacial Cree que la niebla Es la causa Del mal funcionamiento Electromagnético Y los instrumentos Se vuelven locos El piloto No tiene sentido De la dirección Ni forma alguna De navegar Además Dice que la niebla Electrónica Puede ser tan intensa Que crea una tormenta En el tiempo Como el túnel Del que apenas Logró escapar Muchos de los Aviones y barcos Que han desaparecido Pudieron entrar En una tormenta temporal Tan intensa Que los desintegró Gernon No es el único Que piensa Que en el triángulo Ocurren distorsiones Espacio-temporales Una teoría Es que el vuelo 19 Viajó por un portal A otra dimensión En términos científicos Se llama Puente de Einstein-Rosen O agujero de gusano Un agujero de gusano Es un atajo Como un túnel subterráneo Que permite ir Del punto A Al punto B Sin ir más rápido Que la velocidad De la luz Permite hacer un agujero En el espacio Y básicamente Tomar un atajo Para alcanzar Un lugar distante En el espacio Y el tiempo Michi Okaku Es un físico De la Universidad De la Ciudad De Nueva York Dice que las matemáticas Demuestran que los agujeros De gusanos Pueden existir En forma teórica Pero hasta ahora Nadie Al menos en nuestro planeta Ha encontrado La forma de utilizarlos Tenemos que abrir Nuestras mentes A la posibilidad De una civilización Que esté un millón De años más avanzada Que nosotros Una civilización Grado 3 Que sea capaz De utilizar Las ecuaciones De Einstein Para esencialmente Torcer el tiempo Y el espacio Con el fin De hacer un agujero En el espacio Y poder utilizar La energía De un agujero De gusano Los agujeros De gusano Pueden parecer Un destino oscuro Y exagerado Para el vuelo 19 Pero hay teorías Aún más siniestras Incluyendo acusaciones De encubrimiento Por parte de la marina Entre los que tienen Sospechas Se encuentra La familia De George Paonesa Un radiooperador Del vuelo 19 Su sobrino Frank Cree que todavía Hay muchas preguntas Inquietantes No comprendo Cómo De 23 personas No salga nada A flote Ni siquiera Un salvavidas Un trozo De fuselaje Algún tipo De equipo No lo comprendo Tres semanas Después de la desaparición Del vuelo 19 La familia Paonesa Recibe un telegrama Que los perturba Hasta el día de hoy El telegrama Fue enviado El 26 de diciembre A las 10.15 De la mañana Decía Han sido mal informados Estoy vivo Y estaba firmado Georgie El telegrama El telegrama Puede ser Solo una De dos cosas Una broma De muy mal gusto O evidencia De algún tipo De conspiración De la marina La madre de George Se convenció De que el telegrama Era real Por un pequeño detalle El uso Del apodo De su hijo Ella creía Que se hubiera sido Enviado por otra persona Probablemente Diría George Hasta su muerte Mi tía creyó Que Georgie Estaba vivo Ella pensaba Que era un encubrimiento Hay otra cosa Desconcertante Sobre el telegrama Fue enviado A Joseph El hermano De George A una dirección Que no sería De conocimiento Público Para cualquiera Fuera de las Fuerzas Armadas Sería alguien De las leales Fuerzas de la marina Tan cruel Como para pensar Que eso era Una broma divertida Lo que me inquieta No es solo el telegrama Sino el hecho De que en las oficinas De la marina En Washington DC Conocían Muy bien La dirección Que tenía mi padre Una de las razones Por lo que la gente Piensa que la marina Puede estar involucrada En las desapariciones Inexplicables En el triángulo Se debe a AUTEC Una instalación Ultra secreta De pruebas de la marina De Estados Unidos AUTEC Significa Centro Atlántico De evaluación Y pruebas submarinas Aquí se llevan a cabo Ejercicios con misiles Y submarinos No creo que sea Una coincidencia Que las fuerzas armadas Tengan a AUTEC Aquí en el triángulo De las Bermudas Creo que saben Mucho más De las anomalías Que existen Que lo que ellos admiten Estas imágenes No autorizadas Muestran la parte Sobre el nivel Del mar de AUTEC En la isla Andros En las Bahamas Está localizada Solo a unos metros De la lengua del océano Donde la profundidad Desciende abruptamente Miles de metros Este canal azul profundo Que ven Es para los submarinos Pedimos repetidamente Una entrevista Con alguien de AUTEC Así como una gira Por las instalaciones Pero no la concedieron Las sospechas Sobre el papel de AUTEC Provienen de rumores Sobre pruebas Electromagnéticas Ultra secretas De la marina Llevadas a cabo Durante la segunda guerra mundial Una película El experimento De Filadelfia Basada en estos rumores Se refería A un proyecto militar Secreto Para hacer que los barcos Desaparecieran En la película Las pruebas Salen muy mal Atrás 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 La película Se basa En un supuesto Experimento En los años De 1940 Llamado Proyecto Arcoiris Que era muy secreto Probablemente Fue un proyecto Sin identificar Durante la guerra En el que trataron De hacer un barco Invisible Al radar O invisible Entre comillas A las minas magnéticas Al hacerlo Pudieron encontrarse Con un enorme Fenómeno coronal El fenómeno coronal Es otro misterio Inexplicado Del triángulo Destellos Destellos de luces De colores En el cielo Como los que se vieron En el momento En que desapareció El mariner ¿Podrían los barcos Y los aviones Entrometerse Sin saberlo En pruebas secretas Efectuadas por Autek? Algunos creen Que Autek Lleva a cabo Operaciones clandestinas Que ocultan Naves secretas Incluyendo objetos Submarinos Sumergibles Creo que las instalaciones De Autek Tienen ovnis Y objetos submarinos Y que algunos De los fenómenos Vienen de esa base Algunas personas Piensan que Autek Es similar Al Área 51 Y que están experimentando Con naves espaciales Alienígenas Que han capturado Se prohíbe el paso Y tomar fotografías El papel de Autek En las pruebas Electromagnéticas Es desconocido Pero hay gente Que confirma Que los fenómenos Electromagnéticos Existen Se ha hecho en laboratorios Y también ha ocurrido Por accidente Se encierran Campos magnéticos Lo que causa Reacciones muy extrañas Incluso La desaparición De objetos metálicos A fines de los años De 1970 El ingeniero John Hutchinson Creó extraordinarios Vórtices magnéticos Con equipos Que tenía En su apartamento Hizo levitar objetos Como esta sierra Y esta escoba Así como girar platos Y mover monedas Estas son imágenes Que nadie de fuera Ha autenticado Pero si es tan fuerte Como parece Sugiere que la manipulación De fuerzas electromagnéticas Puede tener consecuencias drásticas Esto hace surgir Nuevas preguntas Sobre qué le ocurrió Al vuelo 19 Y quiénes Estaban involucrados El objetivo Que encontraron Tiene más de 6 metros De largo Supongo que en algún momento Hubo algo allí Pero gran parte Se ha desintegrado Eso es lo que le pasaría A un avión En 60 años Durante 5 días Nuestra expedición Ha barrido El suelo oceánico En el lugar exacto Donde la marina Dice que cayó El avión de rescate Hace 60 años Encontramos un objeto Extraño En el fondo Pero no parece ser Una parte Del avión desaparecido Realmente creo Que se trata de Los motores Que eran grandes Y estaban Quedan dos días Para terminar De revisar La zona establecida Y David Bright El líder de la expedición Necesita un nuevo plan Sabemos donde no está Lo que no necesariamente Es algo malo Con el mejor equipo Y la mejor información Disponible Ahora algunas De las mejores mentes En arqueología submarina Deben determinar El lugar de descanso Final del mariner ¿Saben por el radar A qué altura Cayó la nave? La altura y la velocidad A la que volaba el mariner Cuando los testigos Del Guinness Mill Vieron la bola de fuego En el cielo Son solo dos De las preguntas Que tienen perplejo Al equipo No encontraron restos Solo aceite Pero encontraron aceite Bueno ¿Qué significa Encontrar una mancha De aceite intacta En un accidente aéreo? Significa que el tanque Tuvo que chocar intacto Al menos Uno de los tanques De combustible Sí Como nuestros expertos Suponen Grandes trozos Del avión Golpearon el agua Intactos Cerca de las coordenadas De la mancha De aceite Entonces las partes Más pesadas Los motores Cada uno pesaba Más de una tonelada Todavía deberían estar allí Extendamos las líneas Y busquemos un objeto Más grande Exacto Exacto Sí Después de 40 minutos Llegan a un consenso Sí Extendiendo hacia el sur Y hacia el este Las coordenadas originales De la marina Y ajustando los instrumentos Para que busquen objetos Más grandes En una zona más extensa El equipo dobla las posibilidades De encontrar Los motores del mariner Me parece bien Sí Es un plan Es un plan Sí Sí Mientras tanto Nos acercamos A la última parte Del viaje En que seguimos La ruta Que el vuelo 19 Planeaba tomar Hace 60 años En busca de cualquier pista Que podamos ver En el cielo Pero la brújula No funciona perfectamente Al igual que el resto De los instrumentos Creo que vamos a girar Justo donde debemos En el Cayo Great Sail Un giro a la izquierda Llegamos a Cayo Great Sail La pequeña isla Que el vuelo 19 Nunca encontró Y regresamos A Fort Lauderdale Lamentablemente Creo que el vuelo 19 Nunca llegó a este punto La parte final del vuelo Entre el Cayo Great Sail Y Fort Lauderdale ¿Qué le pasó A esos aviones desaparecidos? A diferencia de la Marina Jan Quizar No cree que los aviones Estén en el fondo del mar Hay bastante evidencia De que el vuelo 19 No pudo haber caído al mar Como lo afirma la Marina Por lo general En 1945 La Marina cree Que los aviones Cayeron por aquí Debido a un informe Con fijación radial De posición A las 5.50 pm Ese informe Pone a los aviones Dentro de este avión Este radio De 160 kilómetros Pero a las 7 pm Otro informe De radar Muestra 4 o 6 aviones Cerca de Flagler Beach Florida Pero la Marina Descarta ese informe Y cree que el vuelo 19 Solo iba y venía Sobre el agua Y que nunca llegó A la costa de Florida Era imposible Era imposible En Georgia En Georgia El comando de transporte Los pilotos No estaban volando Una de las fortalezas Los aviones de color De color de follaje El motor Y partes del fuselaje La NASA Divide la información De las imágenes En 300 cuadros Y durante más de 24 horas Hombre Escanea repetidamente Y en todas direcciones Los diminutos pixeles Si se encuentran Si se encuentran en las ciénagas Era una gran noticia Serían 5 aviones En un terreno Controlado por el gobierno Y la Marina No lo sabría Este martes Prepárate Para el mejor cine A las 20 Mientras seguíamos La ruta De los 5 Avengers Perdidos de la Marina Volamos sobre las aguas Poco profundas De las Bahamas Una zona Que muchos creen Que es el centro De los potentes poderes Del Triángulo de las Bermudas Algunos creen Que la Atlántida Un continente prehistórico Propulsado por fuerzas míticas Está enterrado Debajo de esas arenas Y que es la causa De los fenómenos extraños Y mortales Del Triángulo Los vínculos Entre la Atlántida Y el Triángulo de las Bermudas Tienen que ver Con el concepto De que la Atlántida Tenía sistemas de energía Construyó pirámides En todo el mundo Tenía una alta tecnología Y que una de esas centrales Está de hecho Aquí bajo el agua En el Triángulo de las Bermudas Uno de los creyentes Más convincentes De la Atlántida Era Edgar Cayce Clarividente De fama mundial En los años de 1930 Y 1940 Mucho antes de que existiera El concepto de Triángulo De las Bermudas Predijo que las primeras Huellas de la Atlántida Volverían a surgir En 1968 O 69 En las aguas Cerca de Vimini Décadas después De la predicción Original de Casey Un piloto Que sobrevolaba Las Bahamas Se fijó En una hilera De rocas Inusualmente simétricas En el agua Que se veían Muy semejante A una estructura antigua El descubrimiento En sí mismo Ya es bastante curioso Pero el lugar Y el momento Son asombrosos Fue en 1969 El mismo año De la predicción De Casey En Vimini Creo que la carretera De Vimini Es evidencia De la Atlántida Porque esas piedras No son de las Bahamas Las trajeron De otra parte Probablemente Hace 10.000 años David Childress Es escritor Y experto En civilizaciones Antiguas Incluyendo La Atlántida Creo que Vimini Es una de las zonas Donde estaba La Atlántida Porque las Bahamas Mismas Constituyen Un banco Muy poco profundo Los geólogos Dicen que Hace 10.000 años En la época De la Atlántida El nivel oceánico Era 100 metros menor Eso convertiría A las Bahamas En un minicontinente Muy parecido A lo que era La Atlántida La gente de Vimini No está segura De si la carretera De Vimini Es evidencia De la Atlántida Pero sí está segura De que en Vimini Los extraños E inquietantes Fenómenos Del triángulo Ocurren con frecuencia En Vimini Pasan cosas extrañas Que no tienen explicación Y no solo en Vimini O en las islas De Vimini Norte O Vimini Sur Sino en las aguas De sus alrededores Suceden cosas extrañas Para las que no hay explicación Solo a 80 kilómetros De la costa este De Florida Para los navegantes Vimini es el punto De entrada a las Bahamas Es un destino popular Para el buceo Y la pesca en alta mar Krista Brown Se dedica a llevar turistas A las aguas De los alrededores Una vez Al norte de Vimini Iba en un viaje Para ver delfines Y la brújula Comenzó a girar En círculos Después Encontramos delfines Y la gente Se zambulló en el agua Y comenzó a interactuar Con los animales Y a nadar con ellos Luego los delfines Comenzaron a alejarse Todos regresaron Al bote Para empezar a seguirlos Y la brújula Funcionó nuevamente No tengo idea De lo que pasó O por qué Pero durante unos diez minutos La brújula solo giraba Me asusté mucho Las desviaciones magnéticas Se reportan con más frecuencia aquí Que en otras partes Del triángulo Las brújulas giran O son totalmente imprecisas Tal vez no sea una coincidencia Que uno de los lugares De control del vuelo 19 Estuviera justo al norte De la isla En Henson Chicken Shoals Donde hicieron ejercicios De bombardeo Antes de desaparecer ¿Podrían los fantasmas De una antigua civilización Propulsada por energía Y cristales mágicos Tener algo que ver En los misterios Del triángulo? Decidí recorrer La carretera de Bimini Con David Childress Para investigar Contratamos un bote Para que nos llevara En esta excursión Sin precedentes Y fuimos a dar una mirada A ese lugar Bajo el agua Explícame lo que La Atlántida Tiene que ver Con el fenómeno Conocido como El Triángulo De las Bermudas Uno de los conceptos De la Atlántida Es que Esta civilización Que existió Hace más de 10.000 años No solo construyó Carreteras Puentes Y ciudades portuarias Sino que también Construyó pirámides Gigantes Y centrales De energía Teóricamente Todo eso Está bajo el agua Y solo se activa En ocasiones Cuando esas enormes Centrales de energía De la Atlántida Se activan Crean algunos De los fenómenos Del Triángulo Hay un cambio Impresionante Anomalías energéticas Las brújulas Comienzan a girar Y se vuelven locas Las radios Ya no funcionan Correctamente Incluso Si miras las aguas Hasta el mismo océano Se ve diferente A 5 metros De profundidad Está la famosa Carretera de Bimini Una fila de piedras Grandes y rectangulares La pregunta Que siempre hacen Es si Son hechas por el hombre ¿Podría estar vinculada A la ciudad de la Atlántida? Ahora bajaremos A averiguarlo Bueno Ya estoy listo Yo también ¿Qué te parece? ¿Saltamos hacia atrás? ¿O solo saltamos? David y yo Buceamos sobre las piedras Buscando señales De que la carretera Sea hecha por el hombre Los geólogos Dicen que solo son Rocas de playa Arena Que se ha endurecido A través de cientos de años Pero están dispuestas En forma extrañamente simétrica Aunque las rocas Han sido sometidas a pruebas Los resultados del laboratorio No han sido concluyentes Todas las piedras antiguas Son naturales Así que probar la edad Que tienen No aporta nada En ningún sentido Solo marcas de herramientas Pueden probar Que la carretera Fue hecha por el hombre Para ver mejor las piedras David se zambulle Más profundamente Él piensa Que la comunidad científica Vacila en creer la verdad Porque eso realmente Daría vuelta La historia al revés Si se probara Que la carretera De Bimini Fue hecha por el hombre La opinión Académica Sobre la humanidad El pasado Y la civilización Cambiaría por completo El comienzo De la civilización Sería 10.000 años antes La ciencia moderna Todavía está luchando Por obtener Respuestas concluyentes Sobre los orígenes De la carretera De Bimini Pero dadas Las predicciones Clarividentes De Edgar Cayce Le pedimos ayuda A Judy Calley Una vidente Para ver lo que ella cree Sobre el vínculo Entre la Atlántida Y la carretera De Bimini Puedo sentir La energía De la ciudad Puedo sentir La enormidad De lo grande Que es Es gigantesca Absolutamente gigantesca Puedo sentir La energía De los cristales Judy Dice que los cristales Mitológicos De la Atlántida En realidad Son catalizadores De las desapariciones Inexplicables En el triángulo Están puestos De costado Y el sol Los activa En ciertos puntos Cuando se activan Se alinean En una cierta frecuencia Eso abre un portal Y la gente Pasa de pronto Por ese portal Está viviendo En otra dimensión Que solo se encuentra Una frecuencia Más allá Los lugareños Dicen que uno De esos portales Se encuentra A 50 kilómetros Más hacia el este Y que por allí Pasó el vuelo 19 Dicen que bucear Allí es asustador Que el agua Siempre es turbia Aún cuando debería Ser clara Hay zonas De vórtices En todo el mundo Que son portales A otras Dimensiones Y al parecer Uno de ellos Está aquí En las Bahamas ¿Pasó el vuelo 19 Por un vórtice? ¿Fueron succionados A otra dimensión? De ser así No tenemos esperanzas De encontrar los aviones Sea lo que sea Lo que pasó A los Avengers Hace 60 años No nos pasa A nosotros A diferencia De los pilotos Que desaparecieron En diciembre De 1945 Dos horas y media Después de despegar El piloto Rick Siegfried Ve delinearse Frente a él La costa de Florida Puede que estemos Por aterrizar Pero no estamos Más cerca De responder Las persistentes preguntas Acerca de lo que pasó En el aire Esa noche De 1945 Volar todo eso A 300 metros Y ponerse En la misma posición Que el vuelo 19 Fue una experiencia Interesante Fue exitosa Logramos hacer El camino de regreso Que lamentablemente Ellos nunca pudieron hacer ¿Qué hay de la teoría De que el vuelo 19 Se estrelló En la ciénaga De Okifinoki En Georgia Después de buscar En la zona objetivo De la ciénaga La mejor tecnología Espacial disponible No pudo contestar La pregunta En forma definitiva Sigue siendo Totalmente posible Que el destino Del vuelo 19 Se encuentre aquí Pero Por ahora La ciénaga No quiere revelar El secreto De su localización Finalmente El mal tiempo Obliga a nuestro equipo De científicos A abandonar La búsqueda Del mariner perdido No sabemos Cuánto tiempo Durará este frente De mal tiempo O si todavía Vendrán otros más Después de seis días En el agua Y de revisar Cinco millas cuadradas De océano Alrededor De las últimas Coordinadas Que se tienen Del Martin Mariner No hemos encontrado Nada definitivo El destino Del mariner Es ahora Un misterio Mucho mayor Un secreto más Que el triángulo Se niega a revelar La tormenta Se seguirá intensificando Durante el atardecer Habrá ráfagas De viento De 90 kilómetros Por hora La visibilidad Empeorará Durante el día ¿No logramos Encontrar al mariner Porque hubo un error Cuando la marina Anotó las coordenadas? ¿O No logramos Encontrar al mariner Porque no había Nada que encontrar? Ahora se ha convertido En un misterio Aún mayor Tal vez Desapareció En el espacio Para las familias Para las familias De los hombres Que desaparecieron Esa noche De diciembre Hace 60 años No habrá una certeza Solo interés Renovado por el destino De esos jóvenes Que los miran Desde viejas fotografías Ojalá El mundo He oído muchas teorías Creo que este Poder Que hay en el triángulo Puede Hacernos evolucionar Tanto Como la electricidad Una vez que aprendamos A controlar esta energía Podremos Viajar A las estrellas Las posibilidades Son abrumadoras El potencial Es enorme Pero una cosa Es segura Después de reunir La mejor capacidad Científica posible De comienzos Del siglo XXI El enigma Del triángulo De las Bermudas Sigue siendo Lo que ha sido siempre Un misterio Si el misterio Puede resolverse Probablemente Alguna generación Futura Tendrá que solucionarlo Por ahora Solamente podemos Mirar estas aguas E interrogarnos Soy Lester Howard El triángulo De las Bermudas Un misterio Una leyenda Un enorme Cementerio Es un lugar En que barcos Y aviones Desaparecen Por razones Inexplicables Cientos de naves Desaparecidas Sin dejar rastro Relegadas Al olvido No comprendo Cómo De 23 personas No salga nada A flote Ni siquiera Un salvavidas Todo lo que queda Son preguntas Perturbadoras Los que lograron Escapar Están abrumados Por recuerdos Que pocos creen Experimenté Una distorsión Espacio-temporal Y nadie Puede explicar Fueron Fueron como 10 minutos Saben mucho Saben mucho más Sobre las anomalías Que ocurren aquí Que lo que ellos admiten ¿Reside la verdad En una secreta base naval Submarina? ¿O en un mensaje misterioso De alguien Supuestamente muerto? El telegrama decía Les han informado mal Estoy con vida Analizaremos Todos los aspectos Del triángulo En una exploración Exhaustiva Y sin precedentes De la misteriosa Trampa mortal Seguiremos Los pasos De una fatal Misión militar Por el corazón Del triángulo De las Bermudas Cuando 6 aviones Y 27 hombres Desaparecieron En un solo día 60 años después Todavía no pueden decir Lo que ocurrió Iremos en una expedición Submarina Para encontrar Uno de los aviones Que nadie Ni siquiera la marina Ha intentado recuperar Usaremos tecnología De la NASA Para investigar Una ciénaga Que podría tragarse Aviones enteros Allí podrían desaparecer 5 aviones Y rastrearemos Una extraña conexión Entre el triángulo Y la Atlántida La ciudad perdida La gente pasa Repentinamente Por esos portales Y luego vive En otra dimensión En el proceso Veremos directamente Algunas De las reacciones Extrañas Del triángulo Tenemos una brújula Magnética normal Y una brújula De fluctuación Y ninguna de las dos Está cooperando Un viaje Para descubrir Un misterio mortal En que aviones Barcos Personas Y la razón Simplemente Desaparecen El triángulo De las bermudas Nuevos secretos Asombrosos Envuelto en misterio Hace mucho tiempo El triángulo De las bermudas Guarda sus secretos En un abrazo acuoso Fuerte y mortal Entrometidos Y aventureros Bien Vamos a ver Entran aquí Bajo propia responsabilidad Pero En un esfuerzo Sin precedentes Hemos reunido Las mejores mentes Y la tecnología Más moderna Para desafiar Al triángulo Y resolver Uno de sus enigmas Más desconcertantes Es una posible ubicación Es posible Hola soy Lester Howell El intento del canal Sci-Fi Por descubrir la verdad Del triángulo De las bermudas Comienza con uno De los mayores misterios Sin resolver De la historia De Estados Unidos El 5 de diciembre De 1945 Terminada la guerra mundial Y muy cerca De la navidad 27 militares Desaparecieron Totalmente Sin dejar rastros El elemento esencial De la historia 5 aviones Lanza torpedos Navy Avenger Los aparatos Que habían probado Ser letales Contra los japoneses En la campaña Del pacífico Pero ese día Los aviones Tenían una misión pacífica Un vuelo De entrenamiento Rutinario Que los haría pasar Sobre una parte De lo que hoy Se llama El triángulo De las bermudas Lamentablemente Ni esos aviones Ni otro Que se envió En su busca Lograron regresar En transmisiones Radiales esporádicas Recibidas antes De que los aviones Desaparecieran El líder del escuadrón Dijo que sus brújulas Se habían vuelto locas 60 años 60 años después Este Navy Avenger Idéntico a los que se perdieron Seguirá la misma ruta Para ver si ocurre algo Fuera de lo corriente Ya es suficiente El piloto Rick Seyfried Intentará volar esa ruta En la misma forma Que en 1945 Usando una brújula Y simplemente mirando Por la ventana En busca de hitos terrestres Y el sol Depender del tipo De navegación Que se usaba En esa época Y hacer otra vez La misma ruta Es todo un desafío Ya en la época De Colón Los marineros Notaron extrañas anomalías En estas aguas En tres ocasiones Experimentaron Una variación Inexplicable De la brújula Jean Quijar Historiador Del triángulo En la víspera Del descubrimiento Del nuevo mundo Vieron una luz En el horizonte Que se alzó Levitó Y luego desapareció Más de un hombre La vio a bordo De dos barcos Según Quijar Aquellos que han visto Cosas extrañas Y han sobrevivido Para contar Lo que les sucedió Son los que tienen suerte Creo que en los años 80 Desaparecieron Unos 35 aviones Y nadie lo supo No se informó En los medios Pero el 5 de diciembre De 1945 La desaparición Inexplicable De cinco aviones Conocidos Colectivamente Como el vuelo 19 Y luego de otro avión Llamado Martin Mariner Que fue en su busca Se convirtió En una gran noticia Hasta hoy Sigue siendo Uno de los mayores Misterios Del Triángulo De las Bermudas 60 años después Nadie puede decir Lo que les pasó ¿Cómo pueden desaparecer En una noche Cinco aviones Y luego otro avión De rescate Sin que se encontrara Ningún rastro? Ni siquiera actualmente A pesar de los mapas Y las cámaras Que hay ahora Pueden descifrarlo Así comenzó El enigma Del Triángulo De las Bermudas El término Triángulo De las Bermudas Fue acuñado En 1964 Por el escritor Vincent Gaddis Desde entonces Se le ha llamado De muchas formas Incluyendo El Triángulo Del Diablo Y el Triángulo De la Muerte Gaddis Definió El Triángulo Como la zona Entre la costa De Florida Puerto Rico Y Bermuda Pero ahora Los historiadores Dicen que los fenómenos Tipo Triángulo Ocurren En una zona Mucho más amplia Que cubre Un millón Quinientas mil Millas cuadradas Y comprende Toda la costa Este de Florida Eso es mucho mar Pero nuestro Extraordinario Equipo de científicos Se dirige Al centro Del Triángulo En busca De un lugar Muy específico Y un avión Muy específico Esas son Las últimas coordenadas Que se recibieron Cuando el mariner Supuestamente explotó Y se precipitó En el océano Por primera vez En la historia Nuestro equipo Encabezado por David Bright Conocido arqueólogo Náutico Recorrerá El suelo oceánico En busca De los restos Del avión de rescate Que el 5 de diciembre De 1945 Desapareció Sin dejar rastros Este es El Flying Boat Que desapareció Misteriosamente Con una tripulación De 13 hombres De los radares De la marina Solo 20 minutos Después de despegar En el mismo momento En que el avión Desapareció Del radar De la marina Un buque petrolero Que estaba en esa zona Informó sobre Una bola de fuego En el cielo En la costa Testigos reportaron Un extraño Brillo verdoso En alta mar 90 minutos Después de ver La explosión El petrolero Gaines Mill Informó Haber encontrado Una película aceitosa En el agua Pero sin restos Ni sobrevivientes ¿Explotó El Martin Mariner En el aire En forma espontánea? En ese caso ¿Dónde estaban Los restos? ¿O alguna distorsión Espacio-temporal Se lo tragó En su totalidad? ¿Y qué hay Del vuelo 19 Los 5 Avengers Que desaparecieron Un poco antes Esa misma noche? En la película Encuentros cercanos Del tercer tipo De Steven Spielberg La tripulación Del vuelo 19 Regresa a la Tierra A bordo De una nave alienígena ¿Es solo fantasía Hollywoodense? Teniente Bienvenido a casa Allí pasan cosas Que realmente No conocemos Y no tengo respuestas Pero David White Sabe un par de cosas Sobre el vuelo desaparecido Que se ha convertido En la esencia Del enigma Del Triángulo De las Bermudas En 1945 White era instructor De vuelo En la estación aérea De la Marina En Fort Lauderdale 20 TNS Sobe volando A menudo volaba La misma ruta De entrenamiento Con el mismo tipo De avión Avenger Que desapareció Esos vuelos Salían todos los días Era uno de los Tres o cuatro vuelos De entrenamiento Que teníamos Era algo bastante Simple Sin problemas Es una sencilla ruta De tres puntos Los aviones salen De Fort Lauderdale Llevan a cabo Una prueba de bombardeo En un viejo naufragio En las afueras De Hens and Chicken Shoals En las Bahamas Y siguen hacia el este En el Cayo Great Stirrup Los pilotos deben girar Hacia el noroeste Cruzar la isla De Gran Bahama Y luego regresar a casa Después de pasar El Cayo Great Sail Si todo sale bien El vuelo demora Unas dos horas Treinta minutos Todos tenían sus salas Esta base era lo que se llamaba Una base de entrenamiento Y operaciones Donde los pilotos Recibían Los últimos entrenamientos De vuelo Antes de terminar E ingresar a la flota Pero algo resultó Terriblemente mal En el vuelo 19 A los 90 minutos De iniciado el vuelo Charles Taylor El instructor de vuelo Cree que no está Donde debe estar Sería muy extraño Que un piloto Con tanto entrenamiento Se perdiera en un vuelo A las Bahamas No recuerdo que nunca antes Una cosa así Haya sucedido Según la transcripción oficial Taylor informó por radio Que su brújula No funcionaba Y que creía Que había dirigido El vuelo 19 Fuera de curso No sé dónde estamos Creo que nos perdimos Revisa tu brújula Lo que no está claro Es si la brújula De los otros pilotos Indicaba lo mismo ¿Por qué los otros Cuatro pilotos No le dijeron No le dijeron Que sí estaban En curso? ¿Por qué simplemente Lo siguieron? Ese es el misterio Un misterio aún mayor Es por qué nadie Podía ver el vuelo 19 En el radar Sea como fuere La voz de Taylor Se oye a través De la estática De las transmisiones Radiales intermitentes Y es obvio Que está perdido Estoy en los callos Pero no sé En qué parte Y no sé cómo Llegará Fort Lutterdale A las 4.26 pm La hora en que Debí estar aterrizando El vuelo 19 Está en serios problemas Con sólo una hora Más de luz diurna Y dos horas De combustible Hay desacuerdo Entre los pilotos Sobre qué dirección Tomar Si fuéramos al oeste Llegaríamos a casa Taylor cree que está Está en los callos Y quiere dirigirse Al noroeste Donde piensa que está La península de Florida Pero uno de sus pilotos El capitán de marina Edward Powers Que en realidad Tiene un rango mayor Que Taylor Cree que los aviones Están donde deben estar En las Bahamas Powers quiere ir al oeste Al parecer en ese momento Hubo un desacuerdo Entre Powers y Taylor Pocos minutos después Fueron al este Y oímos como Taylor Se quejaba de que no fueron Lo bastante al este Es posible que Powers Por su propia iniciativa Los hiciera girar al oeste Y asumiera el mando del vuelo A las 5.19 pm Con la luz del día Debilitándose Y sin tener tierra A la vista Se escucha a Taylor Indicando al vuelo 19 Que se prepare Para amarizar Cuando el primer hombre Llegue a los 35 litros De combustible Aterrizaremos todos juntos En el agua ¿Lo tienen claro? A las 7.04 pm Los cielos sobre el Atlántico Están totalmente negros Y se acerca un frente De mal tiempo Al final Se escucha a Joseph Bossy Otro piloto del vuelo 19 Es muy breve Y apenas audible Fox para 3 Fox para 3 Fox para 3 A Fox para 2 Es lo último Que se escucha Del vuelo 19 A la mañana siguiente Muy temprano David White Participa en la mayor Operación de rescate Por aire y por mar De la historia De la marina No solo se ha perdido Un escuadrón De bombarderos torpederos Con sus tripulaciones Sino que increíblemente También se perdió Un avión de rescate Muy grande Que salió en busca De los bombarderos El último avión El de rescate Llevaba 13 tripulantes Nos sorprendió mucho No encontrar ningún rastro Ni restos de ninguna especie Ciertamente esperábamos Encontrar a alguien En el agua Cada tripulante Llevaba un salvavidas Y en cada avión Había un bote Para 3 hombres Después de 4 días La búsqueda se suspende Y 27 marinos Son registrados oficialmente Como perdidos Como perdidos En el mar Pero lo están Tres semanas Después de la suspensión De la búsqueda La familia de uno De los tripulantes Recibe un misterioso telegrama Que solo profundiza El enigma Un misterio Que nosotros esperamos Resolver Aquí ¿El objetivo se vería Como una mancha oscura? Por lo general Tiene un lado brillante Y luego una sombra oscura Detrás Los motores eran Muy, muy pesados Eran dos Hermosos Y grandes motores Pratt y Whitney Se habrían hundido Como piedras Muchos aventureros Han intentado Encontrar los Avengers Pero no lo han logrado Nuestra búsqueda Explorará Nuevos territorios Lo tengo aquí Pero antes de eso Comenzaremos Una nueva búsqueda Una expedición Que nunca antes Ha sido emprendida Para buscar El avión de rescate perdido El Martin Mariner Les pareció Que tenía Las coordenadas bien En realidad Estaban muy bien establecidas Si nuestros científicos Y buzos Logran encontrar Un pequeño fragmento Incluso un rastro Del Mariner Donde la marina Dice que está Entonces Tal vez tengamos La llave de un misterio Que ya tiene 60 años A medida que el sol Se pone En el triángulo De las Bermudas En un agradable Atardecer De diciembre De 1945 Un total De 27 soldados De Estados Unidos Están a punto De desaparecer Cinco aviones Torpederos De la marina Que iban En un rutinario Vuelo de entrenamiento Se pierden Inexplicablemente En una coincidencia Increíble Otro avión Mucho más grande Enviado en busca De los primeros Parece evaporarse En el aire Dejando solo Una mancha Aceitosa En la superficie Del océano El misterio De lo que le ocurrió Esa noche A esos aviones Inicia una leyenda De la cultura popular En alguna parte Debe haber una explicación Para algo como esto En su libro Sobre el vuelo 19 Que aún no ha sido publicado Gian Quizar Ofrece una nueva evidencia En apoyo de su teoría De que el escuadrón perdido No se estrelló En el océano Como dice la marina Sino que en cambio Aterrizó En una gran ciénaga En Georgia Creo que hay un solo lugar Al que habrían podido llegar El viento soplaba Del suroeste Si giraban hacia el suroeste Habrían llegado Al corazón De la ciénaga De Oki-Finoki Para probar La teoría De Quizar De que los cinco Avengers En realidad Aterrizaron En la ciénaga De Oki-Finoki En Georgia Utilizaremos Por primera vez Los recursos De la NASA Para buscar El escuadrón perdido Allí está Parece Una zanja De Siete metros De largo Son un equipo Inigualado De científicos Oceanógrafos Y buzos De profundidades Estamos Recorriendo El suelo Oceánico Donde testigos A bordo Del petrolero Gaines Mill Dicen que vieron Una bola de fuego En el cielo En el mismo momento En que el mariner Desapareció De los radares De la marina El avión Está hecho De partes De aluminio ¿Se puede ver? Bueno Se verá en el sonar Pero no en la pantalla La imagen Que tenemos Es como De siete metros De largo Como de este ancho Y sobresale Más o menos Así tanto De la superficie Si tenemos éxito Podremos De una vez Por todas Contestar la pregunta Sobre qué le pasó A esos aviones Si no Otra vez Nos quedaremos Pensando En el extraordinario Destino De los hombres Que los pilotaron ¿Será posible Como dicen algunos Que el triángulo De las Bermudas Se encuentre En una encrucijada Cósmica Donde no se aplican Las reglas usuales Del tiempo Y el espacio? ¿Podría ser Que restos Sumergidos De una civilización Avanzada Todavía influyan En esta enorme Región oceánica? Miren Los rostros De los desaparecidos Imagínenlos Como una vez Fueron De carne y hueso Vivos como usted y yo ¿Dónde están ahora? Aunque han pasado 60 años Todos dejaron Seres queridos Que recuerdan El día Que desaparecieron Como si fuera ayer Era uno de los Más altos De la familia Era Era Delgado Y muy elegante Y Todas las chicas Estaban locas Por él Y Donald Arsenal De 22 años Estaba igual de loco Por las chicas Prácticamente Todas las cartas Que enviaba A su casa En Lafayette Luisiana Tenían fotos De él Con chicas jóvenes En la tarde Del 5 de diciembre De 1945 Su hermana mayor Aline Que también estaba En la marina Pero estacionada En Washington Se sentó A escribirle Una carta Querido Donald He extrañado Lo que Aline No sabe Es que En ese mismo momento Su hermano Donald Estacionado En Florida Como encargado Del radar Del Martin Mariner Está a punto De entrar En los libros De historia El Mariner Con Donald Arsenal Y otros 12 Tripulantes Se dirige Hacia el este En una misión De rescate Van en busca De los 5 Avengers Que se presume Han caído En alguna parte De lo que ahora Se conoce Como el Triángulo De las Bermudas Nunca Se vuelve A saber De ellos Recuerdo Cuando Papá Recibió El telegrama Todos Reaccionamos Muy mal Porque Estábamos Esperando Que viniera A casa Durante 4 días La marina Recorrió La superficie Del océano Con barcos Y aviones En busca De alguna señal Del Mariner De Donald Arsenal O los 5 Avengers Desaparecidos Escuchamos En las noticias De que esa era La mayor misión De rescate Desde que La llevaron A cabo Para Amelia Earhart Pero la marina No encontró Nada Ni un salvavidas Ni un bote Ni siquiera Una taza de papel Se supone Que algo Tal vez Un fumador Descuidado En un avión Lleno de gas Hizo que el Mariner Explotara Pero entonces ¿Por qué no se encontraron Restos? Sin restos De ninguna clase ¿Cómo se puede Estar seguro? Fue aquí En esta extensión Vacía del océano A 40 kilómetros De la costa de Florida Que el Gaines Mill Informó esa noche Haber visto una mancha De aceite Después de ver El destello En el cielo Anotaron las coordenadas Y allí es donde Comenzaremos Nuestra búsqueda Del Mariner Desaparecido Nuestra expedición Será la primera En buscar pistas Bajo el agua Para saber Lo que pasó Con el Mariner Tienes que ir Al suroeste Rick Nuestro líder Es David Bright Eso nos llevará A la primera línea Marcada Un científico Que cree Que lo que sube Tiene que bajar Eran dos Grandes y hermosos motores Pratt y Whitney Se habrían hundido Como piedras Al pasar un escáner Sonar de arrastre Y un magnetómetro Sobre el suelo oceánico A casi 30 metros De profundidad En un patrón Cuidadosamente calibrado Y siguiendo las últimas Coordinadas del Mariner Nuestro equipo confía En encontrar un trozo De historia Perdido hace tiempo Si hay algo allí Lo encontraremos Tenemos el magnetómetro Que mide el campo magnético Y que nos indicará Cualquier cosa hecha De hierro O de acero Pero a juzgar Por otros casos Semejantes No será fácil Localizar el Mariner Algunos calculan Que aquí han desaparecido Unos mil barcos Y aviones Junto con ocho mil Víctimas Sin dejar rastros Entre ellas La tripulación Del USS Cyclops En 1918 Simplemente desaparecieron 309 hombres Y no hubo evidencia De algún motino De que muchos marineros Aparecieran en otros lugares El carguero Marine Salford Queen En 1963 Y el Silvia Osa En 1976 Sea lo que sea Lo que le pasó A esos barcos Fue increíblemente destructor Los destruyó Sin dejar sobrevivientes En 1980 El carguero Poet También desapareció Sin dejar rastros Un barco De 170 metros Que no llevaba Nada más peligroso Que mucho maíz Y desapareció Al norte de Bermuda Sin dejar señal De socorro Algunos La guardia costera La guardia costera De Estados Unidos En Miami Está consciente De los peligros De este vasto océano Abierto Que constituye El Triángulo De las Bermudas Solo la estación De Miami Es responsable Del 20% De las misiones De búsqueda Y rescate De todo el país La guardia costera No acepta El mito Del Triángulo De las Bermudas El océano Es un medio ambiente Peligroso Si se comete Un error Se paga por ello Hay un sinnúmero De factores Que contribuyen A la pérdida De embarcaciones Y aviones Aquí Y en cualquier parte De los océanos Pero según Historiadores Como Quizar El error humano No puede explicar Todas las extrañas Desapariciones Ocurridas En el triángulo La región Y el enigma Son reales Desaparecen Muchos barcos Y aviones En algunos casos Desaparecen Por razones Muy poco usuales En 1978 Un pequeño avión Charter Que volaba De Fort Lauderdale A la Habana Desaparece A del Rabar En 1954 Desaparece Un vuelo especial De la marina Que llevaba 44 pasajeros Y la tripulación A las Azores En la declaración De carga Aparecen 11 chalecos Salvavidas Y 5 botes De goma a bordo El equipaje Nunca se encontró Eso ocurre Con Bastante Frecuencia Incluso Charles Lindbergh Pasó por una situación De peligro En el triángulo En 1928 Un año después De cruzar solo El Atlántico Lindbergh Emprendió Un vuelo nocturno De la Habana A St. Louis Según artículos Publicados al respecto En algún lugar Sobre los estrechos De Florida La brújula De Lindbergh Comenzó a girar Para todos lados Y al amanecer Su avión Ya se ha desviado Mucho de su curso Y va mar afuera En la superficie Del océano Nuestra expedición Tiene la primera muestra De lo traicionero Que es el triángulo Estamos cerca Mientras tratamos De poner a nuestros buzos En posición Sobre un objetivo Prometedor El capitán Eric Smith Ve algo que nunca Ha visto En todos sus años De mar Tenemos una brújula Magnética normal Y una brújula De fluctuación Y ninguna de las dos Está cooperando En este momento ¿Ha escuchado Que haya ocurrido antes? No, nunca ¿Podría ser una brújula errática La causa De lo que le pasó Al vuelo 19 En 1945? Para averiguarlo Enviaremos Un Avenger De la Marina Uno de los pocos Que aún están En condiciones De volar Para que siga La misma ruta Del vuelo 19 Por el triángulo De las remudas A todos Nos enseñan A creer En los instrumentos La brújula Es un instrumento Muy confiable Rick Seyfried Es un experimentado Piloto De United Airlines Que ha volado Por todo el mundo En aviones 747 Pero también Vuela este Avenger TBM Para el Museo De Guerra De Tri-State En Ohio Vamos a tratar De reproducir El vuelo Lo mejor posible Sin usar Navegación moderna Calcularemos a ojo Tal como Lo hacían En esa época Todo está asegurado No hay nada Que esté suelto No hay ninguna Filtración En la parte De atrás Del vuelo Siegfried Conoce bien La historia Y la leyenda A la que se enfrenta Definitivamente Creo que hay Que hay Algo que es Inexplicable En ese momento En ese lugar William Kittinger Fue testigo De uno de los actos De desaparición Más extraños Del triángulo Estaba trabajando En el control De tráfico aéreo En St. Thomas Cuando un avión Navajo De dos motores Que se acercaba Al aeropuerto Simplemente Desapareció Cuando estableció Contacto A unos cuatro kilómetros De la pista Le pedí Que me mostrara Su luz De aterrizaje Tuve Contacto visual Con el avión Cuando lo hizo Luego fijé Mi atención Un momento En otro avión Que despegaba Y cuando quise Contactar otra vez Al navajo Para que aterrizara No Obtuve Ninguna respuesta La luz De aterrizaje Ya no estaba Y el avión Ya no aparecía En el radar Kittinger Pensó que el avión Había caído En las aguas Poco profundas Justo fuera Del aeropuerto Y avisó de inmediato A la guardia costera No encontraron nada No había ninguna información Sobre un avión caído Solo Solo desapareció Nuestro equipo De científicos Cree que tendrá Mejor suerte Para localizar Al mariner Este es un objetivo Posible Horas de arrastrar Los sensores Sobre el fondo Ha probado una cosa El suelo oceánico Parece un paisaje lunar Es liso y duro Aquí abajo Cualquier cosa hecha Por el hombre Debe resaltar Estamos sobre El objetivo 2 Que identificaron Y creemos Que es una parte Protuberante Tal vez una parte Del ala O una pieza de metal Del avión Que sobresale O algo por el estilo El misterio Más desconcertante Y convincente Del triángulo De las fermudas Ha sido la desaparición Del vuelo 19 Cinco Avengers De la marina Despegaron De la costa de Florida En un vuelo Rutinario De entrenamiento Y nunca regresaron El aceite Tiende a juntarse En los cilindros De abajo Así que debemos Asegurarnos De que no haya Bloqueo hidráulico El piloto Rick Siegfried Se prepara Para volar Por la misma ruta Que el vuelo 19 Planeaba tomar ese día Es solo una parte De nuestra búsqueda De respuestas Sobre lo que pasó En diciembre De 1945 Tal vez podamos Comprender Cómo pudieron Perder la noción Del tiempo O tal vez La noción De su posición En un Avenger De la segunda guerra mundial Idéntico a los aviones Desaparecidos Siegfried Seguirá el mismo curso Que los pilotos Tomaron hace 60 años Usando una brújula El sol E hitos terrestres Sistema bien Aceite bien Radio encendida Nuestro plan Es despegar Desde Fort Lauderdale Volar 180 kilómetros Hacia el este Antes de girar Hacia el norte En el Cayo Grace Tirep Después de volar 117 kilómetros Giraremos al suroeste A partir del Cayo Grace Ale Y luego regresaremos 193 kilómetros Hasta Fort Lauderdale Estamos listos Ahí vamos La estación aérea naval De donde despegó El vuelo 19 Es actualmente El aeropuerto internacional Hollywood Lotterdale Al igual que los 5 aviones Que desaparecieron En 1945 Despegamos con cielos Mayormente claros Un día glorioso Buena visibilidad Y pocas nubes Frente a nosotros Siguiendo la ruta Del vuelo 19 Nos dirigimos A Hens and Chicken Shoals Los bajíos Deberían estar A este lado Del faro Más al sur Encontramos Los bajíos Son esas rocas Que salen del agua Allí están los bajíos Pero no veo El naufragio Tal vez esté Un poco más al sur Pero no hay señales Del viejo naufragio Donde el vuelo 19 Hizo su entrenamiento De bombardeo Para mantenernos En el mismo horario Volamos unos 15 minutos Por los bajíos Antes de continuar Hacia el este ¿Por qué no nos dirigimos Al Cayo Little Stirrup? En el agua Nuestros expertos Han pasado días Recorriendo en forma sistemática Esta parte del océano En busca de algunos restos Del Martin Mariner Que desapareció Mientras buscaba Al vuelo 19 Aquí es donde La Marina dice Que el Mariner Desapareció De las pantallas Del radar Y también donde Un petrolero Informó sobre El hallazgo De una mancha De aceite ¡Lánzalo! Toda nuestra investigación Y nuestras conjeturas Se reducen a esto Hacer bajar A los buzos En este punto Una de nuestras naves La Seat Dog Diver Encontró algo Es grande Es metálico Y está a una profundidad De casi 30 metros Está bien así ¿Podría ser parte Del Martin Mariner Que desapareció Hace 60 años Y que inició La leyenda Del Triángulo De las Bermudas? Andrew Driver Un antiguo miembro De las fuerzas especiales Británicas Está por averiguar Sin saber Lo que le espera Al final de la cuerda Andrew comienza A bajar lentamente Luchando contra Una fuerte corriente Como a los 15 metros A medio camino La visibilidad Es de unos 5 metros No es ideal Pero es lo bastante buena Como para encontrar Un buen trozo del avión Si está allí De pronto A los 20 metros La temperatura del agua baja Y la visibilidad Se reduce a la mitad Andrew Se ha topado Con un termoclima Una capa de agua fría Y grueso plankton Que hará mucho más difícil Encontrar lo que buscamos Andrew sigue descendiendo Pero no se da cuenta De que ha llegado Al suelo oceánico Hasta que se topa con él Usando una cuerda Para medir la distancia Desde el lugar Donde cayeron Los pesos Que se lanzaron antes Andrew comienza A nadar en círculos Cada vez más grandes Hasta que gradualmente Logra distinguir una silueta Algo que parece Hecho por el hombre ¿Son los restos Que hemos estado buscando? ¿O son los restos De otra desaparición más En el triángulo De las Bermudas? Debajo de esta brillante superficie Hay un cementerio Lleno de esqueletos De naves sin nombre Sus muertes Continúan siendo un misterio Localizar los restos De barcos y aviones Ya no debería ser tan difícil Porque hay muchos aparatos De alta tecnología disponibles El océano ya no es tan grande Considerando lo que puede hacer La electrónica Pero por razones desconocidas Rara vez se encuentra Evidencia en el triángulo Tiene que ser algo específico Del lugar En otras partes No ocurre con tanta amplitud Siempre que desaparecen No hay rastros Es extraño En caso de choques O explosiones La falta de restos Podría deberse A la corriente del golfo Que cruza el triángulo Es una de las corrientes Más rápidas del mundo Una super autopista Del océano Eso quiere decir Que los restos Pueden trasladarse rápidamente Pero cosas pesadas Como motores de aviones Enormes barcos Y grandes embarcaciones De recreo Deberían seguir allí La desaparición De una embarcación Es algo aún más misterioso Pero no tenemos Mucha información Porque la guardia costera No investiga La desaparición De naves de recreación Partes del triángulo Son increíblemente profundas Al norte de Puerto Rico Está la fosa de Puerto Rico Aquí La profundidad Alcanza más de 9000 metros El punto más profundo De todo el océano Atlántico Justo frente a la isla Andros En las Bahamas Se encuentra lo que se llama La lengua del océano La profundidad del agua Cambia de pronto De ser solo Unos cientos de metros A miles de metros Esta caída profunda Es un cambio drástico Comparado con el resto Del banco de las Bahamas Que es extremadamente poco profundo Esto crea un patrón Muy particular En el clima Y en las olas En esta suerte De zona limitada Que es casi como un cañón Los patrones del agua Y las condiciones De las olas Son Bastante Extraños Hans Graeber Es un oceanógrafo De la Universidad de Miami Que se especializa En olas gigantes Las olas gigantes Son olas enormes Que desafían El patrón De las olas De la superficie En un determinado momento Pueden ser peligrosas Y alcanzar hasta 36 metros De altura Graeber cree Que las olas gigantes Pueden ser la causa De muchas desapariciones De barcos A menudo vienen Sin previo aviso Aparecen de pronto Pueden romper totalmente El casco De un barco Y a veces Pueden quebrar Un barco en dos O incluso En algunos casos Empujarlo debajo Del agua Si hay alguien En la cubierta No creo que haya Muchas esperanzas De encontrar A esa persona Nuevamente En la primavera De 2005 Los pasajeros Del Norwegian Dawn Un enorme crucero Que viajaba De las Bahamas A Nueva York Experimentaron El terror De una ola gigante De la nada Una ola De 21 metros Golpeó el barco Hubo pasajeros heridos Ventanas rotas Y 62 cabinas Inundadas Uno de los peligros Inesperados Del triángulo Son las olas gigantes Condiciones climáticas Peligrosamente engañosas Es otro Pueden cambiar Muy rápidamente Incluso en una hora En especial En el verano De pronto Pueden haber Tormentas eléctricas O borrascas En esta región Hay un promedio De 5 huracanes Al año También hay trombas De agua Como esta Que está en el agua Detrás de esas casas En el sur De Florida Que pueden surgir De la nada Estos tornados Sobre el agua Pueden succionar Y escupir Lo que encuentren En su camino El clima Y las aguas Traicioneras Del triángulo Pueden poner en peligro Las embarcaciones Pero no explican Todas las desapariciones O responden El desconcertante misterio De por qué tantas Como el Mariner Desaparecen Sin dejar rastros Todo lo que cae Desde la superficie Del océano Encuentra una nueva vida En el fondo del mar El objeto Que se veía Como una sombra Tan prometedora En la pantalla Del sonar Se ve muy diferente De cerca Lleno de coral Y vida marina El objeto Que Andrew Driver Ha encontrado Tiene un ancho De un metro veinte Y un largo De dos metros Cuarenta centímetros Y se alza A unos cuarenta centímetros Sobre el suelo oceánico Parece ser hecho Por el hombre Pero, ¿qué es? Tratando de liberarlo Del tiempo Andrew busca Algo que sea Reconocible En este fragmento De otra época En la débil luz De las profundidades Espera encontrar Un número de serie Un emblema O sello Cualquier cosa Que pueda revelar Su origen Después de examinar El objeto Durante veinte minutos Andrew Regresa a la superficie Con noticias Que el equipo Está ansioso Por escuchar ¿Han encontrado Por fin El mariner Desaparecido? El mar está en calma En el límite Del triángulo De las bermudas Por primera vez Desde que se perdió Hace sesenta años Nuestro equipo Cree que puede Haber encontrado Una conexión Tangible Con el mariner Desaparecido Pero después Pero después de pasar Veinte minutos Examinando A ver si encontrábamos Algo que fuera Obviamente humano O metálico O metálico Pero no vimos nada Después de otra zambullida Y nuevas conversaciones Se decidió que fuera Lo que fuera El fragmento Estaba demasiado Deteriorado Como para ser Identificado Positivamente Ahora Con muchas millas De océano Aún por revisar David Bright El líder De la expedición Decide seguir adelante Seguro de que pronto Encontrará el lugar Con los restos Que está buscando Pero los que han estado En situaciones peligrosas En el triángulo De las bermudas Dicen que la ciencia Y la lógica No pueden explicar Cabalmente Lo que sucede aquí Algunos insisten Que ocurren cosas De otro mundo Después de ver Lo que vi Creo que hay algo En el misterio Del triángulo De las bermudas Jack Gurdon Y Paul Vance Tuvieron un encuentro Cercano Con fuerzas misteriosas En el triángulo En junio de 2001 Iban en un velero Rumbo a las Bahamas Desde Florida Acababa de anochecer Cuando comenzó Su experiencia Transformadora Estábamos como A unos 25 kilómetros De la costa Yo estaba mirando El cielo Y todos los aviones Que iban hacia Miami Miré una luz En particular Vi que cruzaba El cielo Y luego se detenía Lo que sucedió Después fue que La nube Y la luz Se convirtieron Lentamente En una niebla Que giraba Y comenzó a hacerlo Muy despacio Yo Estaba totalmente Asombrado Era algo Que nunca Antes había visto Se quedó allí Brillando Unos dos o tres minutos Girando Pero fue como Si esa luz Llegara A una posición Predeterminada Y la nube Que se formó Debajo de ella Era casi Como una puerta Después La luz Pasó por esa puerta O pasaje Luego Las cosas Se pusieron Aún peor El único motor De la nave El que estaban Usando para cruzar La corriente Del golfo Comenzó a fallar Cuando vimos La luz Y Terminó de disiparse Tuvimos problemas Con el motor Sin motor Vance y Girdon Tuvieron que regresar Navegando a Florida En medio de la noche Estaban estremecidos Por lo que vieron Acechando en el cielo Sobre el triángulo Y aliviados De haber escapado Dije una pequeña oración Realmente fue algo Muy impresionante De ver Quería que Dios Me perdonara Una vez más ¿Fue un ovni? Hace siglos Que se sabe De informes Sobre luces extrañas En este lugar ¿Recuerdan las luces Que vio Colón La víspera Del descubrimiento Del nuevo mundo? ¿Es posible Que visitantes De otra galaxia Vinieran al triángulo Incluso entonces? Vi algo muy parecido En otra ocasión El piloto Bruce Gernon Tuvo una experiencia Con un ovni Mientras volaba su avión Por las costas de Florida Tenía La forma de un platillo Era enorme Y realmente brillaba mucho De pronto Se dirigió directo A nosotros A una velocidad asombrosa Yo creí Que íbamos a chocar Yo estaba diciendo Mi última oración Mientras giraba A la izquierda Lo más rápido Que podía hacerlo Luego Cuando miré hacia atrás Después de girar Ya no estaba Uno de los atisbos Más perturbadores De ovnis Ocurrió justo En las afueras De la costa De Puerto Rico En 1980 En tierra Recibieron la señal De un piloto Vamos desde Santo Domingo A San Juan Internacional Pero encontramos Un objeto extraño Que nos ha hecho Cambiar de curso Tres veces En este momento Está justo Frente a nosotros A la una Se llamaba José Maldonado Torres Habló de un objeto extraño Que acosaba A su avión Y que lo hizo cambiar Tres veces de rumbo Y pedía socorro Mayday Mayday Hay mucha neblina Es obvio Que estaba bastante desesperado Desapareció Después de su última comunicación Unos minutos después Aparece otro punto En la pantalla Que iba en otra dirección Sin transpondedor De ningún tipo Y que luego también Desapareció en la pantalla ¿Tienen los ovnis Algo que ver Con las desapariciones Que ocurren aquí? Ese es solo uno De los muchos misterios Del triángulo Después de tres Largos días En el agua Nuestros expertos No han encontrado Nada definitivo En la búsqueda Del mariner desaparecido Bien chicos Vamos A terminar por hoy Pero más tarde Esa noche Los que estábamos A bordo De nuestro barco El Ketiland Experimentamos Lo aterradoramente real Que pueden ser Los misterios Del triángulo De las bermudas Poco después De las 10 pm Cuando la tripulación Estaba descansando El Ketiland Queda sorpresivamente A oscuras Todos los circuitos Eléctricos Están interrumpidos No hay luz Ni radio Como el generador No funciona Las poderosas bombas De achique Que mantienen a flote La vieja embarcación No sirven de nada En pocas palabras El Ketiland Se está hundiendo No hay posibilidad De pedir ayuda Solo después De medianoche El capitán Eric Smith Y la tripulación Logran subir La enorme ancla En forma manual Y hacer partir El motor Hagan la prueba Después de dirigirnos Hacia el oeste Por más de dos horas La tripulación Puede usar un teléfono Celular Para pedir ayuda ¿Es posible Que sea más rápido? Temprano A la mañana siguiente Llega la caballería Con un nuevo generador Tomen la línea Del costado Así es más fácil Bien Lo tengo Después de pasar La noche luchando Para mantener a flote Al Ketiland La agotada tripulación Comienza otro día Agradecida De haber evitado Convertirse En un misterio más Está bien Veo nuestro destino En nuestro intento Por seguir La misma ruta Del vuelo 19 Nos acercamos Al momento En que el teniente Taylor Comenzó a dudar Sobre lo que le decía Su brújula Comenzaremos El giro A la izquierda Vamos sobrevolando El callo Great Sterep Y llevamos casi Una hora de vuelo Mantenemos El horario previsto Procedemos Hacia el norte Y todo se ve bien Y estable Doblamos Hacia el noroeste Y nos dirigimos Al callo Great Sail El lugar Que el vuelo 19 Nunca encontró En el camino El piloto Rick Siegfried Buscará la isla De Gran Bahama El hito terrestre Que el teniente Taylor nunca vio Y observará La brújula Con atención ¿Cómo va la brújula? Brújula Totalmente estable ¿No le pasa nada extraño A la brújula? No Nada Está muy estable ¿Pero permanecerá estable? ¿O nosotros también Perderemos la dirección En el triángulo De las bermudas? Parece que todos Los que pasan algún tiempo En esta zona Tienen una historia Acerca de un mal funcionamiento Magnético O brújulas Que se vuelven locas ¿Recuerdan cuando Nuestro capitán Intentaba obtener Una información precisa De sus brújulas? Estoy consultando El GPS Y tengo una brújula Magnética normal Y una brújula De fluctuación Y ninguna de las dos Está cooperando Hay algo en la región Del triángulo Algo respecto A su ubicación En el planeta Las condiciones climáticas La humedad Que puede causar Las descargas eléctricas Algo debajo del mar Pero ¿Qué podría ser? La ciencia No tiene una explicación Sobre los fenómenos Que le ocurren aquí A gente como Christa Brown Una instructora De buceo En Bimini En ocasiones Mi esposo y yo Hemos estado En una embarcación Con una brújula Y un GPS Y la lectura De ambos Ha sido muy diferente Un aparato Dice que vayas Veinticinco grados Hacia una dirección Y el otro Que vayas Veinticinco grados En la otra Hay alguna fuerza O alguna energía O algo en esa zona Que impide Que ambos se alineen William Kittinger El controlador De tráfico aéreo Que vio Como un avión Desaparecía También ha experimentado Desviaciones electromagnéticas Como piloto Cuando salía De Gran Anagua Para llegar A Puerto Príncipe Me parece que Iba a una altura De 1800 metros Mi brújula Comenzó a girar Nunca había visto Una brújula Hacer algo así Duró aproximadamente Unos 5 O 10 minutos O algo así Kittinger Kittinger Tenía una brújula Electrónica Que seguía funcionando Pero otros pilotos No tienen tanta suerte Los recuerdos De desviaciones magnéticas Todavía asustan A la piloto Carly Truntham Años después De un vuelo aterrador Una tarde Iba volando sola A Cayo Hueso Y esperaba Que el vuelo Fuera tranquilo Las nubes Estaban muy arriba Y pensé Que todo Saldría Perfectamente Pero de pronto Fue como si una manta Cayera sobre un avión Y quedé Totalmente a oscuras De repente Ya no estaba segura De lo que estaba Haciendo el avión Perdí el control Los instrumentos De Carly Estaban totalmente erráticos No tenía horizonte Ni forma alguna De navegar Estaba en medio De lo que parecía Una gruesa niebla No sabía Si iba cabeza arriba O cabeza abajo O si iba al norte O al sur Pensé que iba a morir Logra nivelar Las alas E intenta llamar Al control aéreo local Para pedir ayuda Pero incluso La radio Inexplicablemente Ha dejado de funcionar Trate de contactar La frecuencia Radial que me habían Dado antes De que eso pasara No había hablado Con ese controlador Aéreo Así que intenté Contactarlo Pero no tuve No tuve respuesta Finalmente Después de lo que Le pareció Una eternidad Aparecen las luces De Miami Los instrumentos Comienzan a funcionar Otra vez Y logra navegar Hacia casa ¿Quedó Carrie Truntham Envuelta en alguna Clase de niebla Extraña? Krista Brown La instructora De buceo En Bimini Dice que ella Ha visto Una niebla Extraña Sobre el agua Nos habíamos Adentrado Casi dos kilómetros En el mar Cuando una niebla Cubrió la nave Apareció de improviso Como una nube Y simplemente Nos rodeó Por completo Fue muy desorientador Porque no sabíamos Hacia dónde íbamos No podíamos ver Ningún hito terrestre La niebla Se crea Sobre el agua Cuando esta está Más caliente Que el aire Pero Krista Dice que las condiciones No eran esas Fue aterrador En serio Fue muy extraño ¿Tiene esa niebla Un componente Electromagnético? ¿Podrían las desviaciones Magnéticas Ser la clave Del misterio Del vuelo 19? ¿Podrá nuestro vuelo En el Avenger Darnos la respuesta? En el aire Sobre el extenso Triángulo de las Fermudas Seguimos recorriendo La ruta Del funesto Vuelo 19 Hemos llegado A la hora y media De vuelo Donde lo inexplicable Comenzó a suceder Para los cinco Avengers De la Marina A las 3.40 pm Del 5 de diciembre De 1945 Los pilotos Esperaban ver La isla Gran Bahama Pero todo lo que vieron Fue el océano Estoy comenzando A ver tierra Y supongo Que es Gran Bahama Es la única Masa de tierra Grande por aquí Como a los 90 minutos De vuelo Sobrevolamos Gran Bahama No sé cómo Alguien no pudo Ver Gran Bahama Aunque solo hubiera Estado cerca Del lugar crítico Este fue el momento En que el teniente Taylor Se da cuenta De que sus dos brújulas Actúan en forma errática Se confunde Sufre Desorientación espacial O tal vez Es víctima De algo Más extraño El piloto Bruce Gernon Cree que él Tiene la clave Del misterio Del Triángulo De las Bermudas En 1974 Mientras volaba Desde la isla Andros En las Bahamas A Miami Tuvo una experiencia Tan extraña Que ha pasado 30 años Investigándola Después de recorrer Unos 90 kilómetros Entró en una Extraña nube Lo extraño Acerca de ella Fue que Parecía Provenir Del océano mismo No tenía base O límite Para poder volar Por debajo Así que tuve Que penetrar En la nube Adentro era algo Inquietante Estaba llena De electricidad Pero No había precipitaciones Luego Gernon Dice que las nubes Formaron un túnel Perfectamente delineado Y que quedó Atrapado volando En su interior Se formaron Unas líneas Extrañas Que giraban Lentamente En forma contraria A las manecillas Del reloj Entonces Me di cuenta De que los instrumentos Electrónicos No estaban funcionando bien Incluso La brújula magnética Rotaba lentamente Hacia la izquierda Nos contactamos Con Miami Por radio Pero ellos No pudieron Localizarnos En el radar Después de unos pocos minutos Aterradores Las líneas en espiral Del túnel Desaparecieron Repentinamente Para su asombro Gernon se dio cuenta De que estaba Sobrevolando Miami Beach Miré mi reloj Y me di cuenta De que solo llevaba 33 minutos De vuelo Una vez que entré En el túnel El tiempo Y el espacio Comenzaron a cambiar Experimenté Un cambio Espacio temporal Me tomó solo 3 minutos Llegar Hasta Miami De modo que Viajé 160 kilómetros En 3 minutos Después de años De investigación Gernon Llegó a la conclusión De que fue rodeado Por un fenómeno Que él llama Niebla electrónica La niebla electrónica Tiene la capacidad De fijarse En los barcos Y los aviones Gernon Dice que los pilotos Pueden encontrarse Repentinamente inmersos En esta niebla Que se adhiere a las naves Provocando una Desorientación espacial Cree que la niebla Es la causa Del mal funcionamiento Electromagnético Y los instrumentos Se vuelven locos El piloto No tiene sentido De la dirección Ni forma alguna De navegar Además Dice que la niebla Electrónica Puede ser tan intensa Que crea una tormenta En el tiempo Como el túnel Del que apenas Logró escapar Muchos de los Aviones y barcos Que han desaparecido Pudieron entrar En una tormenta Temporal Tan intensa Que los desintegró Gernon No es el único Que piensa Que en el triángulo Ocurren distorsiones Espacio-temporales Una teoría Es que el vuelo 19 Viajó por un portal A otra dimensión En términos científicos Se llama Puente de Einstein O agujero de gusano O agujero de gusano Un agujero de gusano Es un atajo Como un túnel Subterráneo Que permite ir Del punto A Al punto B Sin ir más rápido Que la velocidad De la luz Permite hacer un agujero En el espacio Y básicamente Tomar un atajo Para alcanzar Un lugar distante En el espacio Y el tiempo Michio Kaku Es un físico De la Universidad De la Ciudad De Nueva York Dice que las matemáticas Demuestran que los agujeros De gusanos Pueden existir En forma teórica Pero hasta ahora Nadie Al menos en nuestro planeta Ha encontrado La forma de utilizarlos Tenemos que abrir Nuestras mentes A la posibilidad De una civilización Que esté un millón De años Más avanzada Que nosotros Una civilización Grado 3 Que sea capaz De utilizar Las ecuaciones De Einstein Para esencialmente Torcer el tiempo Y el espacio Con el fin De hacer un agujero En el espacio Y poder utilizar La energía De un agujero De gusano Los agujeros De gusano Pueden parecer Un destino oscuro Y exagerado Para el vuelo 19 Pero hay teorías Aún más siniestras Incluyendo acusaciones De encubrimiento Por parte de la marina Entre los que tienen Suspechas Se encuentra La familia De George Paonesa Un radio operador Del vuelo 19 Su sobrino Frank Cree que todavía Hay muchas preguntas Inquietantes No comprendo cómo De 23 personas No salga nada A flote Ni siquiera Un salvavidas Un trozo de fuselaje Algún tipo de equipo No lo comprendo Tres semanas Tres semanas Después de la desaparición Del vuelo 19 La familia Paonesa Recibe un telegrama Que los perturba Hasta el día de hoy El telegrama Fue enviado El 26 de diciembre A las 10.15 De la mañana Decía Han sido mal informados Estoy vivo Y estaba firmado Georgie El telegrama Puede ser Solo una de dos cosas Una broma De muy mal gusto O evidencia De algún tipo De conspiración De la marina La madre de George Se convenció De que el telegrama Era real Por un pequeño detalle El uso del apodo De su hijo Ella creía Que se hubiera sido Enviado por otra persona Probablemente Diría George Hasta su muerte Mi tía creyó Que Georgie Estaba vivo Ella pensaba Que era un encubrimiento Hay otra cosa Desconcertante Sobre el telegrama Fue enviado A Joseph El hermano de George A una dirección Que no sería De conocimiento público Para cualquiera Fuera de las fuerzas armadas Sería alguien De las leales fuerzas De la marina Tan cruel Como para pensar Que eso era Una broma divertida Lo que me inquieta No es solo el telegrama Sino el hecho De que en las oficinas De la marina En Washington D.C. Conocían Muy bien La dirección Que tenía mi padre Una de las razones Por lo que la gente Piensa que la marina Puede estar involucrada En las desapariciones Inexplicables En el triángulo Se debe a Autek Una instalación Ultra secreta De pruebas De la marina De Estados Unidos Autek Significa Centro Atlántico De evaluación Y pruebas submarinas Aquí se llevan a cabo Ejercicios Con misiles Y submarinos No creo Que sea una coincidencia Que las fuerzas armadas Tengan a Autek Aquí En el triángulo De las bermudas Creo que saben Mucho más De las anomalías Que existen Que lo que ellos admiten Estas imágenes No autorizadas Muestran la parte Sobre el nivel Del mar de Autek En la isla Andros En las Bahamas Está localizada Solo a unos metros De la lengua del océano Donde la profundidad Desciende abruptamente Miles de metros Este canal azul profundo Que ven Es para los submarinos Pedimos repetidamente Una entrevista Con alguien de Autek Así como una gira Por las instalaciones Pero no la concedieron Las sospechas Sobre el papel de Autek Provienen de rumores Sobre pruebas Electromagnéticas Ultrasecretas De la marina Llevadas a cabo Durante la segunda guerra mundial Una película El experimento De Filadelfia Basada en estos rumores Se refería A un proyecto militar Secreto Para hacer que los barcos Desaparecieran En la película Las pruebas Salen muy mal Atrás 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 La película Se basa en un supuesto Experimento En los años De 1940 Llamado Proyecto Arcoiris Que era muy secreto Probablemente Fue un proyecto Sin identificar Durante la guerra En el que trataron De hacer un barco Invisible Al radar O invisible Entre comillas A las minas magnéticas Al hacerlo Pudieron encontrarse Con un enorme Fenómeno coronal El fenómeno coronal Es otro misterio Inexplicado Del triángulo Destellos de luces De colores En el cielo Como los que se vieron En el momento En que desapareció El mariner ¿Podrían los barcos Y los aviones Entrometerse Sin saberlo En pruebas secretas Efectuadas por AUTEC? Algunos creen Que AUTEC Lleva a cabo Operaciones clandestinas Que ocultan Naves secretas Incluyendo objetos Submarinos Sumergibles Creo que Las instalaciones De AUTEC Tienen ovnis Y objetos submarinos Y que algunos De los fenómenos Vienen de esa base Algunas personas Piensan que AUTEC Es similar Al área 51 Y que están experimentando Con naves espaciales Alienígenas Que han capturado Se prohíbe Se prohíbe el paso Y tomar fotografías El papel de AUTEC En las pruebas Electromagnéticas Es desconocido Pero hay gente Que confirma Que los fenómenos Electromagnéticos Existen Se ha hecho en laboratorios Y también ha ocurrido Por accidente Se encierran campos Magnéticos Lo que causa reacciones Muy extrañas Incluso la desaparición De objetos Metálicos A fines de los años De 1970 El ingeniero John Hutchinson Creó extraordinarios Vórtices magnéticos Con equipos Que tenía En su apartamento Hizo levitar objetos Como esta sierra Y esta escoba Así como girar platos Y mover monedas Estas son imágenes Que nadie de fuera Ha autenticado Pero si es tan fuerte Como parece Sugiere que la manipulación De fuerzas electromagnéticas Puede tener Consecuencias drásticas Esto hace surgir Nuevas preguntas Sobre qué le ocurrió Al vuelo 19 Y quiénes Estaban involucrados El objetivo Que encontraron Tiene más de 6 metros De largo Supongo que en algún momento Hubo algo allí Pero gran parte Se ha desintegrado Eso es lo que le pasaría A un avión En 60 años Durante 5 días Nuestra expedición Ha barrido el suelo Oceánico En el lugar exacto Donde la marina Dice que cayó El avión de rescate Hace 60 años Encontramos un objeto Extraño en el fondo Pero no parece ser Una parte Del avión desaparecido Realmente creo Que se trata De los motores Que eran grandes Y estaban Quedan dos días Para terminar De revisar La zona establecida Y David Bright El líder De la expedición Necesita un nuevo plan Sabemos dónde No está Lo que no necesariamente Es algo malo Con el mejor equipo Y la mejor información Disponible Ahora algunas De las mejores mentes En arqueología Submarina Deben determinar El lugar de descanso Final del mariner ¿Saben por el radar A qué altura Cayó la nave? La altura y la velocidad A la que volaba el mariner Cuando los testigos Del Guinness Mill Vieron la bola de fuego En el cielo Son sólo dos De las preguntas Que tienen perplejo Al equipo No encontraron restos Sólo aceite Pero encontraron aceite Bueno ¿Qué significa Encontrar una mancha De aceite intacta En un accidente aéreo? Significa que el tanque Tuvo que chocar intacto Al menos Uno de los tanques De combustible Sí Como nuestros expertos Suponen Grandes trozos Del avión Golpearon el agua Intactos Cerca de las coordenadas De la mancha de aceite Entonces las partes Más pesadas Los motores Cada uno pesaba Más de una tonelada Todavía deberían estar allí Extendamos las líneas Y busquemos un objeto Más grande Exacto Después de 40 minutos Llegan a un consenso Extendiendo hacia el sur Y hacia el este Las coordenadas originales De la marina Y ajustando los instrumentos Para que busquen Objetos más grandes En una zona más extensa El equipo dobla Las posibilidades De encontrar Los motores Del mariner Me parece bien Sí Es un plan Es un plan Sí Sí Mientras tanto Nos acercamos A la última parte Del viaje En que seguimos La ruta Que el vuelo 19 Planeaba tomar Hace 60 años En busca de cualquier pista ¿Qué le pasó a esos aviones desaparecidos? Hay bastante evidencia de que el vuelo 19 no pudo haber caído al mar Como lo afirma la marina Por lo general En 1945 La marina cree que los aviones cayeron por aquí Debido a un informe con fijación radial de posición a las 5.50 pm Ese informe pone a los aviones dentro de este radio de 160 kilómetros Pero a las 7 pm Otro informe de radar Muestra cuatro o seis aviones cerca de Flagler Beach, Florida Pero la marina descarta ese informe Y cree que el vuelo 19 solo iba y venía sobre el agua Y que nunca llegó a la costa de Florida Era imposible que no detectaran el vuelo 19 Si este hubiera estado volando sobre el mar Así que de que cayeron al mar es imposible Porque en ese caso el radar los habría detectado Si los Avengers nunca cayeron al mar Entonces ¿Dónde fueron? Ha surgido una nueva teoría Era una noche sin luna y el cielo estaba cubierto de nubes Los pilotos pudieron estar volando sobre tierra Sin siquiera darse cuenta Se me ocurre un solo lugar al que pudieron ir La ciénaga Oakey-Finoke En Georgia, cerca del límite con Florida Oakey-Finoke es un vasto territorio silvestre De una extensión de 1.700 kilómetros cuadrados Como refugio de la vida silvestre Es el hogar de muchas especies en peligro Y como toda buena ciénaga Tiene cocodrilos ¿Podría albergar también lo que queda del vuelo 19? Allí pueden desaparecer fácilmente 5 aviones Para apoyar aún más su teoría Quizzer cita otro informe de radar de esa noche El comando de transporte aéreo Informó de 5 aviones no identificados A las 8.50 pm A 50 kilómetros de Brunswick, Georgia En esa época, la idea de que esos fueran los 5 Avengers perdidos Fue recibida con profundo escepticismo Porque se estimaba que el combustible Les duraría hasta las 8 pm como máximo Pero Quizzer dice que el cálculo del combustible Fue muy subestimado Porque los aviones ya no llevaban el peso de las bombas Y porque los pilotos no estaban volando a la velocidad máxima ¿Podrían haber llegado hasta la ciénaga de Georgia Varios cientos de kilómetros más allá de la zona de búsqueda? No hay ninguna duda Tenían combustible e iban hacia el oeste Eso los habría hecho encontrarse con Florida E ir incluso más allá Con su enorme y traicionero terreno Es prácticamente imposible explorar el Oakey Finokey a fondo Pero nosotros intentaremos burlar una de las fortalezas más impenetrables De la madre naturaleza Le pedimos a Digital Globe Que adquiriera imágenes satelitales De una sección de 670 kilómetros cuadrados de la ciénaga Luego enviamos la información al Centro Espacial Marshall de la NASA En Huntsville, Alabama Usando una técnica de procesamiento de imágenes La NASA puede usar sutiles variaciones de color de follaje de la ciénaga Invisibles a simple vista Para encontrar los aviones El crecimiento vegetal más sano y vigoroso Aparece como rojo brillante Las plantas en malas condiciones Tal vez causadas por fuselaje oxidado o fluidos Que se filtran lentamente por abajo Aparecerán de color marrón claro o rosa pálido De ninguna manera se podrá ver la silueta perfecta de un avión El ácido tánico en el agua tiene que haber corroído casi todo Pero debería estar el armazón del motor y partes del fuselaje La NASA divide la información de las imágenes en 300 cuadros Y durante más de 24 horas hombre Escanea repetidamente y en todas direcciones los diminutos pixeles Si se encuentran en la ciénaga será una gran noticia Serían 5 aviones en un terreno controlado por el gobierno Y la marina no lo sabría Este martes prepárate para el mejor cine A las 22 Mientras seguíamos la ruta de los 5 Avengers perdidos de la marina Volamos sobre las aguas poco profundas de las Bahamas Una zona que muchos creen que es el centro de los potentes poderes Del Triángulo de las Bermudas Algunos creen que la Atlántida Un continente prehistórico propulsado por fuerzas míticas Está enterrado debajo de esas arenas Y que es la causa de los fenómenos extraños y mortales del Triángulo Los vínculos entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas Tienen que ver con el concepto de que la Atlántida Tenía sistemas de energía Construyó pirámides en todo el mundo Tenía una alta tecnología Y que una de esas centrales está De hecho aquí bajo el...